El Buya, empecemos. Número 1 Es importante identificar y dominar el uso de armas para saber alternarlas de acuerdo al combate que se te presente. Los subfusiles o de SMG son armas automáticas de corto alcance hechas para disparar gran cantidad de munición a poca distancia y son ideales para un combate cercano. Tienes opciones como la Thompson o las hermanas MP5 y la UMP, pero algunas de las preferidas y fáciles de encontrar son la P90 por su gran cartucho y su dualidad de arma de medio alcance y la MP40 al ser arma más de los de todas, pero como consejo, agrégale un cargador debido a su limitada munición. Número 2 El campo de entrenamiento es una gran herramienta para desarrollar habilidades de agilidad y tiro. No solo está diseñada para aprender a usar distintos tipos de arma, sino también entender cómo mejorarlas con aditamentos. Por ejemplo, puedes tomar una OMP, agregar un silenciador, doble cargador, hastín nivel 3 y una mira por 4 y probar estos aditamentos en combate. Algo curioso sobre la sala de tiro es que al equipar cualquier arma, los recuadros cambiarán de color para darte idea del alcance de cada arma. Así podrás practicar la distancia cuando te enfrentes con algún enemigo en tus partidas. Número 3 Muchos jugadores lo ignoran y creen que no es importante, pero ajustar la sensibilidad de acuerdo a tu estilo de juego es clave para mejorar tu habilidad. Si buscas más agilidad y tienes experiencia para apuntar, entonces aumenta la sensibilidad, pero cuidado, esto reducirá la precisión. En cambio, si necesitas más control y precisión, entonces debes reducirla, pero esto afectará tu velocidad de respuesta. Todo es una balanza y recuerda, no existen las fórmulas mágicas. La mejor forma de definir la tuya es con prueba y error. Número 4 Cada personaje tiene su habilidad específica y estas se definen como pasivas o activas. Las pasivas se aplican automáticamente durante la partida y las activas el jugador tiene el control de usarlas cuando las necesite. Se pueden agregar hasta 3 habilidades adicionales a la de tu personaje, pero solo podrás equipar una habilidad activa. Más adelante podremos hablar de combinaciones específicas de acuerdo a formas de juego, pero por ahora, como ejemplo, si te gusta la velocidad, utiliza un combo de la habilidad de Alok, Kelly, Misha y Nikita, ya que con estos juntos podrás correr más rápido y activar una hora que te dé más velocidad y restaure puntos de vida, manejar más veloz, recargar más armas y metroidar más rápido. ¡Todo esto en la misma partida! Recuerda que debes desbloquear a los personajes para combinar su habilidad con otros personajes. Número 5 Por último, esta es una habilidad que se forja con la experiencia, pero existe una base que te puede ayudar. Muchos cometen el error por dejarse llevar por la adrenalina de un combate y recurrir a vaciar la munición de su arma, esperando que alguna bala dañe a su enemigo. ¡Ojo! Esto reduce la precisión y daño a tu rival. Entonces, cuando tu enemigo esté cerca de ti, activa el botón de disparo en pequeñas ráfagas de 5 a 10 disparos. Y entre más lejano, más corta la ráfaga debido a que se necesita más precisión. Y si buscas ráfagas mayores, entonces equipa un astil o culata a tu arma. Esto fue Camino al Buya. Compartan sus trucos en los comentarios y nos vemos en la próxima. Son momentos difíciles, no vamos a negarlo. Pero es ahora cuando tenemos que entregar lo mejor de cada uno. Muchos restaurantes siguen con sus cocinas abiertas. Apoyémoslos. Nosotros te llevamos tu comida para que puedas quedarte en tu casa. Cuida a tu familia y a los demás. Apoyémoslos entre todos. Pedidos ya. Aboyémoslos. Cазacidad No. No. Antes de hacer Kardecasala Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. La función que consagrará a los mejores supervivientes, la Free Fire League, se encuentra a la vuelta de la esquina. Y estos son los puntos importantes que debes conocer para estar informado. La Free Fire League se dividirá en dos fases. Fase regular y fase final. Empecemos por la regular. 24 equipos participantes estarán divididos en dos grupos de 12 equipos. Estos mismos constarán de un servidor cada uno. Norteamérica para el grupo A y SAC para el B. Competirán durante nueve jornadas. Las series serán a cinco mapas y ojo, porque aquí tenemos la primera sorpresa. Calajari se suma a los mapas donde los supervivientes tendrán que estarse midiendo si lo que quieren es alzar el título. Pasemos al tema de puntos. Acá también tendremos cambios interesantes, así que tómanos. Ahora los puntos por supervivencia cambian. El primero recibe 20 puntos, el segundo 17, el tercero 15, 13, 12, 10 y así sucesivamente. Hasta que el último puesto, el 12avo, se queda con cero después de cada mapa. Ahora los asesinatos cuentan más, pues son dos puntos por baja y esto podría beneficiar a las escuadras agresivas. Después de las nueve jornadas, los seis equipos con mayor puntaje acumulado en la fase regular clasificarán a las finales. Seis del grupo A y seis del grupo B. Los dos equipos con peor puntaje de cada grupo tendrán que jugarse su permanencia en la Promotion Series. Prepárate supervivientes, porque regresan los fines de semana cargados de emoción. ¡Boya! 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 Bienvenidos a Camino al Buya! ¡Boya! 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 Número 1. Es importante identificar y dominar el uso de armas para saber alternarlas de acuerdo al combate que se te presente. Los subfusiles o de SMG son armas automáticas de corto alcance hechas para disparar gran cantidad de munición a poca distancia y son ideales para un combate cercano. Tienes opciones como la Thompson o las hermanas MP5 y la UMP, pero algunas de las preferidas y fáciles de encontrar son la P90 por su gran cartucho y su dualidad de arma de medio alcance. Y la MP40, al ser arma más veloz de todas, pero como consejo, agrégale un cargador debido a su limitada munición. Número 2. El campo de entrenamiento es una gran herramienta para desarrollar habilidades de agilidad y tiro. No solo está diseñada para aprender a usar distintos tipos de arma, sino también entender cómo mejorarlas con aditamentos. Por ejemplo, puedes tomar una OMP, agregar un silenciador, doble cargador, hastín nivel 3 y una mira core 4 y probar estos aditamentos en combate. Algo curioso sobre la sala de tiro es que al equipar cualquier arma, los recuadros cambiarán de color para darte idea del alcance de cada arma. Así podrás practicar la distancia cuando te enfrentes con algún enemigo en tus partidas. Número 3. Muchos jugadores lo ignoran y creen que no es importante, pero ajustar la sensibilidad de acuerdo a tu estilo de juego es clave para mejorar tu habilidad. Si buscas más agilidad y tienes experiencia para apuntar, entonces aumenta la sensibilidad, pero cuidado, esto reducirá la precisión. En cambio, si necesitas más control y precisión, entonces debes reducirla, pero esto afectará tu velocidad de respuesta. Todo es una balanza y recuerda, no existen las fórmulas mágicas. La mejor forma de definir la tuya es con prueba y error. Número 4. Cada personaje tiene su habilidad específica y estas se definen como pasivas o activas. Las pasivas se aplican automáticamente durante la partida y las activas el jugador tiene el control de usarlas cuando las necesite. Se pueden agregar hasta 3 habilidades adicionales a la de tu personaje, pero solo podrás equipar una habilidad activa. Más adelante podremos hablar de combinaciones específicas de acuerdo a formas de juego, pero por ahora, como ejemplo, si te gusta la velocidad, utiliza un combo de la habilidad de Alok, Kelly, Misha y Nikita. Ya que con estos juntos podrás correr más rápido y activar una hora que te dé más velocidad y restaure puntos de vida, manejar más veloz, recargar más armas y metroidar más rápido. Todo esto en la misma partida. Recuerda que debes desbloquear a los personajes para combinar su habilidad con otros personajes. Número 5. Por último, esta es una habilidad que se forja con la experiencia, pero existe una base que te puede ayudar. Muchos cometen el error por dejarse llevar por la adrenalina de un combate y recurrir a vaciar la munición de su arma, esperando que alguna bala daña a su enemigo. Ojo, esto reduce la precisión y daño a tu rival. Entonces, cuando tu enemigo esté cerca de ti, activa el botón de disparo en pequeñas ráfagas de 5 a 10 disparos. Si entre más lejano, más corta la ráfaga debido a que se necesita más precisión. Y si buscas ráfagas mayores, entonces equipa una skill o culata a tu arma. Esto fue Camino al Buya. Compartan sus trucos en los comentarios y nos vemos en la próxima. Son momentos difíciles, no vamos a negarlo. Pero es ahora cuando tenemos que entregar lo mejor de cada uno. Muchos restaurantes siguen con sus cocinas abiertas. Apoyémoslos. Nosotros te llevamos tu comida para que puedas quedarte en tu casa. Cuida a tu familia y a los demás. Apoyémoslos entre todos. Pedidos ya. ¡Suscríbete al canal! 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 Y estos son los puntos importantes que debes conocer para estar informado. La Free Fire League se dividirá en dos fases. Fase regular y fase final. Empecemos por la regular. 24 equipos participantes estarán divididos en dos grupos de 12 equipos. Estos mismos constarán de un servidor cada uno. Norteamérica para el grupo A y SAC para el B. Competirán durante nueve jornadas. Las series serán a cinco mapas y ojo, porque aquí tenemos la primera sorpresa. Calajari se suma a los mapas donde los supervivientes tendrán que estarse midiendo si lo que quieren es alzar el título. Pasemos al tema de puntos. Acá también tendremos cambios interesantes, así que tómano. Ahora los puntos por supervivencia cambian. El primero recibe 20 puntos, el segundo 17, el tercero 15, 13, 12, 10 y así sucesivamente. Hasta que el último puesto, el goceavo, se queda con cero después de cada mapa. Ahora los asesinatos cuentan más, pues son dos puntos por baja y esto podría beneficiar a las escuadras agresivas. Después de las nueve jornadas, los seis equipos con mayor puntaje acumulado en la fase regular clasificarán a las finales. Seis del grupo A y seis del grupo B. Los dos equipos con peor puntaje de cada grupo tendrán que jugarse su permanencia en la Promotion Series. Preparate superviviente, porque regresan los fines de semana cargados de emoción. ¡Boya! ¡Gracias! 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 Número 1. Es importante identificar y dominar el uso de armas para saber alternarlas de acuerdo al combate que se te presente. Los subfusiles o de SMG son armas automáticas de corto alcance hechas para disparar gran cantidad de munición a poca distancia y son ideales para un combate cercano. Tienes opciones como la Thompson o las hermanas MP5 y la UMP, pero algunas de las preferidas y fáciles de encontrar son la P90 por su gran cartucho y su dualidad de arma de medio alcance. Y la MP40 al ser arma más de los de todas, pero como consejo, agrégale un cargador debido a su limitada munición. Número 2. El campo de entrenamiento es una gran herramienta para desarrollar habilidades de agilidad y tiro. No solo está diseñada para aprender a usar distintos tipos de arma, sino también entender cómo mejorarlas con aditamentos. Por ejemplo, puedes tomar una OMP, agregar un silenciador, doble cargador, hastín nivel 3 y una mira por 4 y probar estos aditamentos en combate. Algo curioso sobre la sala de tiro es que al equipar cualquier arma, los recuadros cambiarán de color para darte idea del alcance de cada arma. Así podrás practicar la distancia cuando te enfrentes con algún enemigo en tu partida. Número 3. Muchos jugadores lo ignoran y creen que no es importante, pero ajustar la sensibilidad de acuerdo a tu estilo de juego es clave para mejorar tu habilidad. Si buscas más agilidad y tienes experiencia para apuntar, entonces aumenta la sensibilidad. Pero cuidado, esto reducirá la precisión. En cambio, si necesitas más control y precisión, entonces debes reducirla, pero esto afectará tu velocidad de respuesta. Todo es una balanza y recuerda, no existen las fórmulas mágicas. La mejor forma de definir la tuya es con prueba y error. Número 4. Cada personaje tiene su habilidad específica y estas se definen como pasivas o activas. Las pasivas se aplican automáticamente durante la partida y las activas el jugador tiene el control de usarlas cuando las necesite. Se pueden agregar hasta 3 habilidades adicionales a la de tu personaje, pero solo podrás equipar una habilidad activa. Más adelante podremos hablar de combinaciones específicas de acuerdo a formas de juego. Pero por ahora, como ejemplo, si te gusta la velocidad, utiliza un combo de la habilidad de Alok, Kelly, Misha y Nikita. Ya que con estos juntos podrás correr más rápido y activar una hora que te dé más velocidad y restaure puntos de vida, manejar más veloz, recargar más armas y metroidar más rápido. ¡Todo esto en la misma partida! Recuerda que debes desbloquear a los personajes para combinar su habilidad con otros personajes. Número 5. Por último, esta es una habilidad que se forja con la experiencia, pero existe una base que te puede ayudar. Muchos cometen el error por dejarse llevar por la adrenalina de un combate y recurrir a vaciar la munición de su arma, esperando que alguna bala daña a su enemigo. Ojo, esto reduce la precisión y daño a tu rival. Entonces, cuando tu enemigo esté cerca de ti, activa el botón de disparo en pequeñas ráfagas de 5 a 10 disparos. Y entre más lejano, más corta la ráfaga debido a que se necesita más precisión. Y si buscas ráfagas mayores, entonces equipa un astil o culata a tu arma. Esto fue Camino al Buya. Compartan sus trucos en los comentarios y nos vemos en la próxima. Son momentos difíciles, no vamos a negarlo. Pero es ahora cuando tenemos que entregar lo mejor de cada uno. Muchos restaurantes siguen con sus cocinas abiertas. Apoyémoslos. Nosotros te llevamos tu comida para que puedas quedarte en tu casa. Cuida a tu familia y a los demás. Apoyémoslos entre todos. Pedidos ya. Saludos. P ¡Gracias! Con Internet Hogar Fibra Entel, puedes jugar a toda hora y full velocidad. Contrata plan 250 megas por solo 18.990 pesos mensuales. Revisa tu factibilidad en entel.cl Lo que tanto esperabas está de regreso. La máxima competición que consagrará a los mejores supervivientes, la Free Fire League, se encuentra a la vuelta de la esquina. Y estos son los puntos importantes que debes conocer para estar informado. La Free Fire League se dividirá en dos fases. Fase regular y fase final. Empecemos por la regular. 24 equipos participantes estarán divididos en dos grupos de 12 equipos. Estos mismos constarán de un servidor cada uno. Norteamérica para el grupo A y SAC para el B. Competirán durante nueve jornadas. Las series serán a cinco mapas y ojo, porque aquí tenemos la primera sorpresa. Kalahari se suma a los mapas donde los supervivientes tendrán que estarse midiendo si lo que quieren es alzar el título. Pasemos al tema de puntos. Acá también tendremos cambios interesantes, así que tómanos. Ahora los puntos por supervivencia cambian. El primero recibe 20 puntos, el segundo 17, el tercero 15, 13, 12, 10 y así sucesivamente, hasta que el último puesto, el 12, se queda con cero después de cada mapa. Ahora los asesinatos cuentan más, pues son dos puntos por baja y esto podría beneficiar a las escuadras agresivas. Después de las nueve jornadas, los seis equipos con mayor puntaje acumulado en la fase regular clasificarán a las finales seis del grupo A y seis del grupo B. Los dos equipos con peor puntaje de cada grupo tendrán que jugarse en su permanencia en la Promotion Series. Prepárate supervivientes, porque regresan los fines de semana cargados de emoción. ¡Boya! ¡Gracias! 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 Bienvenidos a Camino al Buya, una serie donde les presentamos 5 consejos para llegar a ser todo un veterano de Free Fire y dominar el Buya. ¡Empecemos! Número 1. Es importante identificar y dominar el uso de armas para saber alternarlas de acuerdo al combate que se te presente. Los subfusiles o de SMG son armas automáticas de corto alcance hechas para disparar gran cantidad de munición a poca distancia y son ideales para un combate cercano. Tienes opciones como la Thompson o las hermanas MP5 y la UMP, pero algunas de las preferidas y fáciles de encontrar son la P90 por su gran cartucho y su dualidad de arma de mero alcance. Y la MP40 al ser arma más de los de todas, pero como consejo, agrégale un cargador debido a su limitada munición. Número 2. El campo de entrenamiento es una gran herramienta para desarrollar habilidades de agilidad y tiro. No solo está diseñada para aprender a usar distintos tipos de arma, sino también entender cómo mejorarlas con aditamentos. Por ejemplo, puedes tomar una OMP, agregar un silenciador, doble cargador, hastín nivel 3 y una mira por 4 y probar estos aditamentos en combate. Algo curioso sobre la sala de tiro es que al equipar cualquier arma, los recuadros cambiarán de color para darte idea del alcance de cada arma. Así podrás practicar la distancia cuando te enfrentes con algún enemigo en tus partidas. Número 3. Muchos jugadores lo ignoran y creen que no es importante, pero ajustar la sensibilidad de acuerdo a tu estilo de juego es clave para mejorar tu habilidad. Si buscas más agilidad y tienes experiencia... Hola, sean todos bienvenidos a la gran final de los torneos nacionales en TEL. Mi nombre es Román, mi compañero de siempre, GOTSAR. Se nos viene una fecha, yo siempre lo digo, ¿no? Pero hoy en especialmente se nos viene una fecha increíble. Tremenda última final ya del último, tercer y último torneo nacional en TEL. Hoy vamos a conocer los últimos cuatro equipos que se van a estar subiendo al clasificatorio. Y veo, Román, que ya no te aguantan mucho en tu casa, cada vez más cerca de la puerta te tiene. Así es, ¿no? Me han encerrado completamente, alejándome de mi familia. También con la emoción que siento en el Free Fire y los gritos que doy. No me parece mal dejarme encerrado y aislado de toda la humanidad. Hablando de humanidad, qué humanos que han sido nuestros sponsors el día de hoy. Tanto en TEL como pedido ya por hacer todo esto posible. Muchísimas gracias, tanto en TEL como pedido ya. Y bueno, GOTSAR, como te decía, gran final, último torneo nacional. Después ya se nos viene la lada, las clasificatorias, que ya es otro universo. Pero un universo muy difícil. Y hablando de difícil, hoy. Hoy es la fecha difícil. Hoy es la fecha en que los equipos, solo cuatro van a pasar de los doce que juegan el día de hoy. Y se tienen que jugar la vida, tienen que jugar como nunca jugaron antes. Y es lo que decíamos, ¿no? También es la última oportunidad para estos equipos. El que falla hoy tendrá que esperar al próximo año. Así que hoy hay que salir a ser constante, demostrar su mejor versión si quieren caer entonces en esos cuatro primeros lugares. Así es, ¿no? Cuatro primeros lugares nos dan nada más el día de hoy. ¿Quién será, no? Porque es muy interesante. Porque la verdad que los equipos están muy, pero muy peleados constantemente. Lo que hemos visto en cada semifinal, hemos visto equipos que quizás no brillaban tanto en ciertos momentos. Algunos que flaqueaban en Purgatorio. Eh, Purgatorio, perdón. No, Purgatorio ya no está más. En Bermuda o en Kalahari. Habíamos algún que otro error. Y eso te va a costar muy, pero muy caro, ¿no? Caer entre los primeros lugares. Bueno, tuvimos, de spoiler un poquito, lo que fueron los torneos nacionales argentinos que tuvimos el equipo de 9Z, que la primera partida no sumó puntos y terminaron estando en el primer lugar de la gran final. Sí, y con 117 puntos, además. O sea, en tres mapas hicieron prácticamente 40 puntos por mapa. Un rendimiento altísimo. Y un solo Buya, además. Acá no eso habla de que no es lo más importante. El Buya, obviamente, ayuda y un montón en la cantidad de puntos que da, pero que las bajas, muchas veces, termina siendo la clave. Se habían llevado dos Buyas, en realidad. En ambos Kalaharis, 9Z se pudo llevar los Buyas. Veremos, es muy raro eso, ¿no? Que un equipo pueda repetir Buya. Y la verdad que no te culpo por no acordarte, porque es algo muy, pero muy raro que prácticamente jamás vemos en las finales que un equipo pueda repetir Buya. Pero yo siempre repito Buya. No en el juego, obviamente, porque mecánicamente flackeo cada tanto. Pero siempre repito y me voy a la nueva plataforma de transmisión de Free Fire, Buya. Donde no solo me gano skins, me gano diamantes, me gano personajes de todo solo por ver, sino que también me puedo ganar dinero. ¿Sabes por qué? ¿Por qué? Porque Buya te está buscando a vos para que seas el próximo streamer de Free Fire. Así que no sé qué estás esperando para bajarte la aplicación tanto en Android como en iOS. También, obviamente, seguirlos en todas sus redes. ¿Cuáles son, mi querido Godzart? Buya en la TAM. Así es. Me los repetís una vez más, por favor. Me acerco acá para que me escuches. Buya la TAM. Así es, ¿no? También seguirnos a nosotros en nuestro propio link de Buya, que es buya.leo.lvpch, donde pueden recibir los bellísimos drops que tendremos el día de hoy para todos ustedes. Y como siempre, gritar todos juntos, ¡Buya! Que es un poco más difícil gritar. Sí, es difícil gritar Buya juntos en este momento, en la distancia, cada uno en su bellísima casa. Pero bueno, ¿no? No lo grito más. Si te vas a poner así, te dejo a vos solo, crees ser protagonista Román, ser protagonista, ¿sabés? Te acompaña, me quedo así mirándote de brazos cruzados durante toda la transmisión. Los protagonistas son los equipos, obviamente, al día de hoy. No somos nosotros, son los dos equipos que al día de hoy se están jugando uno de esos cuatro puestos para pasar a la clasificatoria. Que son los últimos cuatro puestos, como bien decíamos antes, ¿no? Ya ocho equipos han pasado a la clasificatoria. Nos quedan los últimos cuatro. Yo, la verdad, a mí me pasa cuando veo estas finales que literalmente puedo ver a cualquier equipo pasando a la gran final. De la gran final, perdón. ¿Se me está bochando? ¿Gossar, estás bien? ¿Me estás poniendo nervioso? No, no, te estoy dejando, te estoy dejando. Como querías hacerlo vos, te dejo. No, por favor, por favor, que sos mi fiel compañero en estos días. Pero sí, no, te noté. Me acusaste muchas veces de ser el suplente, de que estaba Neyrak, no sé. No sé qué tan fiel o qué tanto me aprecias, querido Román. Yo aprecio a todos mis compañeros casters por igual. Quizá a Neyrak depende el día un poco más o menos, pero a todos los quiero por igual. Sobre todo a vos, mi querido Gossar, que, ¿sabés qué? Te tengo una sorpresa muy linda. Tengo los equipos ya que jugarán el día de hoy. Porque los dos equipos que se estarán enfrentando son Esports Golden 7, Fnatic Black, Ferras United, Real Esports, Esports Golden 3, Lechuga Team, PB Esports y SWAT Gaming Chile. EWIGOLD Esports, Palomar Chile, RIDE Esports y Team WAIT Chile. Tenemos unos cuantos nombres que llegan ahí como grandes candidatos. Bueno, Fnatic Black les fue muy bien. Lo mismo Esports Golden 7, SWAT Gaming Chile también. Fue una muy buena serie. Así que hay varios equipos que están ahí como candidatos el día de hoy. Hay que ver quiénes terminarán siendo esos cuatro equipos. Y hablando de cuatro, los cuatro mapas que tendremos el día de hoy son Bermuda, Kalahari, Bermuda y Kalahari. Nuevamente no, los que estamos ya acostumbrados, este nuevo mapa, que ya no le diría nuevo, que estamos acostumbradísimos al desierto de Kalahari. Un mapa que, en cierta forma, es diferente a Bermuda y similar a Purgatorio. Porque los equipos buscan más esos enfrentamientos desde el principio de la partida. Hay más agresividad de parte de los dos equipos. Pero también hay muchas, pero muchas zonas abiertas que esto no te pasa en Bermuda. Y causan muchísimas muertes, sobre todo en las rotaciones finales, donde los equipos no tienen dónde cubrirse y están a la deriva y a la miseria. Muchas veces perdiendo a más de uno de sus jugadores, para eso ya últimos cierres. Sí, pero también eso lo hace más entretenido, ¿no? Porque hay más acción, hay más choque, no son mapas tan tranquilos. Aunque el día de hoy, teniendo en cuenta que son solamente cuatro los que van a estar pasando, que ya es la última oportunidad, imagino que por lo menos el primer Bermuda va a ser muy tranquilo, lamentablemente. Para nosotros que nos gusta ver un poco más de acción y que nos gusta ver a los equipos combatir, me parece que por lo menos el primer Bermuda va a ser bastante tranquilo y quizás los que se ven en una mejor posición van a ir ganando en confianza y de a poco empiecen a arriesgar un poco más. Y obviamente los equipos que se vayan quedando atrás se van a ver obligados también a ir a buscar un poco más la agresividad, ir a buscar esas bajas. Entonces imagino que a medida que vaya avanzando la jornada tendremos cada vez mapas más movidos. La verdad que sí, me gustaría de igual forma ver el primer Bermuda más agresivo, un primer Bermuda donde los equipos buscan los enfrentamientos al principio. Ya sabemos que no es muy común, sobre todo en una instancia tan pero tan importante como es la gran final, donde los equipos no quieren tomar ningún tipo de riesgo de más. Me parece dentro de todo la decisión correcta, pero como amante del buen Free Fire, a mí me gusta ver buenas peleas y desde el principio, que se ven con de todo. Si hay que ir mano a mano, que vayan mano a mano. Yo no tengo ningún problema, pero bueno, nosotros que estamos esperando todavía los últimos equipos para ya comenzar con este primer Bermuda, que yo creo que estoy de acuerdo con vos en ese sentido, de que va a ser un poco más lento, que va a ser más táctico. Los equipos van a esperar para poder mandarse entre ellos y buscar una pelea verdaderamente. Pero quizás nos den la sorpresa, ¿no? La anterior semifinal que tuvimos, tanto los torneos argentinos como los torneos de Chile, estaban con sorpresas dentro de todo, ¿no? Equipos, por ejemplo, como SWAT, que no se esperaba tanto, tuvieron unas partidas excelentes y quizás, bueno, entren hoy en el top 4, no los quiero mufar ya. Me han dado la mala fama de mufa aquí en los torneos nacionales en TEL. Pero lo que hiciste la semana pasada no tiene perdón, Román. Eso fue terrible. En mi vida había alguien con tanto poder como vos. No, no, aparte era la frase, ¿no? Era la frase. El equipo candidato a llevarse el bubi, a llevarse la semifinal, a llevarse lo que sea, siempre terminaba pasando algo malo para ese pobre equipo, al cual yo correctamente decía que era de los equipos que tenían las grandes chances de llevarse la partida. Sí, primero lo hiciste con SWAT en el primer mapa. Y decían, no, SWAT es uno de los grandes, es el gran candidato, porque era el único que estaba con sus cuatro integrantes. Instantáneamente caen dos jugadores. Y después, en la tercera partida, creo que lo volviste a hacer también con el equipo que venía liderando, que había ganado los primeros dos mapas. Y decían, no, son los... ¿Cómo? Con pesadilla, fue con pesadilla. Es pesadilla, sí, era pesadilla. No, son los grandes candidatos a llevarse el mapa. Plum, mueren instantáneamente. Así que, Román, hay que tener cuidado con tu poder. Pero aprovecho para contarle a toda la gente ahí que estamos esperando a uno de los equipos, por eso todavía no hemos arrancado con esta gran final. Tenemos a 11 los 12, pero en cualquier momento nosotros que igual nos vamos a meter en este primer mapa, en este primer bermuda, que como decíamos, va a estar un poco pausado al principio. Vamos a tener que esperar un poco para la acción, pero una vez que arranque, promete mucho porque estamos hablando de los 12 mejores equipos de este tercer torneo, ¿no? Que pasaron unas cuantas instancias que muchos otros equipos fueron quedando en el camino. Equipos que ya habíamos visto con la anterioridad, como Huracán Gaming, por ejemplo, que jugó en la final del segundo torneo, que estuvo en las semifinales, este segundo, pero esta vez no pudo llegar a la final. Entonces eso habla de que cada vez es más difícil y hay cada vez mayor nivel también, ¿no? Sí, ¿no? Y es lo que te estaba comentando antes. Las finales siempre son más difíciles, sobre todo la última final de todas, donde cualquier equipo tiene las chances de pasar en ese top 4. Yo ya me quiero empezar a ver las clasificatorias, porque la verdad van a ser un baño de sangre seguramente, los equipos no se van a dar perdones en ningún momento, pero bueno, vamos a tener que esperar. Eso recién va a ser la próxima semana. Hoy tenemos la gran final, un evento único, que hemos tenido tres nada más de eso, pero bueno, vamos a dejar de hablar y vamos a comenzar con el primer mapa de todos. Arrancamos finalmente con Bermuda, el primer mapa, el tercer torneo, ahí está, el tercer torneo, la última final, el anteúltimo Bermuda que tenemos de estos torneos nacionales. Ya tenemos al equipo de Real Kids cayendo. Están ya los 11 equipos tendremos para esta partida. Fundamentalmente uno de los equipos no ha llegado a lo que va a ser la primera partida de todas. Bueno, arrancamos con 11 y el tema es ese, ¿no? Uno deja puntos en el camino que le pueden terminar costando caro, pero, lo decías vos, también hoy en Argentina, el primer mapa no sumó puntos y terminó siendo el que más puntos sacó, ¿no? Entonces, un mal primer mapa o el equipo que llegue tarde sigue teniendo chances y va a haber otro equipo, por lo que veo y por la cantidad de jugadores vivos, que va a estar con integrante menos también. Bueno, como que Teo no quiere entrar, me da la sensación de que no se quería meter en la casa. Estaba pensando, ¿voy o no voy? Están, sí, están con un poco de duda, pero sí, como decís, estamos con un equipo menos. Swat Game que ya se puede encontrar contra la gente de EWIGOLDSports. Y Dante se encontró en la parte roña en el infierno y no lo van a demandar todavía hasta el quinto círculo. Está besando el piso nada más. Vamos a ver si Yanke lo puede ayudar a su compañero, lo puede levantar en este momento. Guarda Swat Gaming que estaba muy separado del resto de sus aliados y me parece que no vamos a tener en este momento, vamos a tener en este momento la primera sangre, ¿no? No veo forma de que lo pueda levantar el equipo de Swat Gaming. Cuando vemos que Palomar Chile es el equipo que está con un jugador menos, como bien decías, han venido con tres nada más. Y bueno, Swat Gaming venía con cuatro y rápidamente se van a volver tres cuando aquí finalmente Dante sea la primera sangre. Bueno, nos confirman que EWIGOLDSportsGOLDEN7 es el equipo que no está participando, pero sí tenemos a EWIGOLDSGOLDEN3, que es una escuadra hermana, imagino, ¿no? Habrán presentado varios equipos, dos habían llegado a la final, bueno, uno no está en este primer mapa. Hablamos del tema de la MUFERA Real Kids, querido Román, el que había ganado los primeros dos mapas, que había conseguido dos buías, y vos dijiste, no lo voy a decir para MUFARLO, pero podríamos tener por primera vez un equipo que consiga cuatro buías. El próximo mapa se complicaron las cosas y venían bien, venían bien parados y vos dijiste, pintan como para llevarse el bubia y en ese momento dos jugadores menos y ahí se les complicó el mapa. Sí, la verdad que sí, bueno, fue muy fuerte. Voy a evitar decir la frase en estas partidas para seguir por los equipos. Ya no tienen otra presión más el día de hoy porque la verdad tienen muchísimas presiones sabiendo que primero que nada que solo hay 11 equipos en esta primera partida ya es una presión propia porque tenés un equipo menos que eliminar, tenés menos sangre para tomar para tu equipo, tenés menos bajas para llevarte. No solo eso, sino que también tenés menos puestos para entrar porque solo hay cuatro, no seis, como teníamos en las semifinales. Así que muchísima presión y bueno, esa presión ya la está sintiendo SWAT Gaming, que perdieron a Dante, que han perdido a uno de sus jugadores y están solo con tres por el resto de la partida. Y es un problema para ellos. No siempre hablamos de que la desventaja numérica te puede terminar complicando y mucho, que por ahí justamente eso, no te llegan dos contra uno en un momento porque te comen la espalda y nunca vas a poder vos generar esa superioridad numérica, al menos que los agarres mal parados. No hay que vos seas el que tenga el factor sorpresa, pero en un combate de igual a igual, obviamente el otro va a tener un jugador más disparando, que es lo que puede marcar la diferencia. Importa mucho la puntería, eso sí, sin lugar a dudas, el que esté más fino, por ahí el que tenga un M79, no hemos visto muy buenos lanzagranadas que están volviendo a aparecer en este último tramo de los tornos nacionales y es ahí donde pueden llegar a encontrar alguna ventaja, pero si hablamos en igualdad de condiciones, mismas armas o una situación similar, el que tenga la ventaja numérica debería ser el que gane el duelo, pero siempre hay lugar para un lindo outplay. Sí, rotó un equipo como SWAT Gaming, que son especialistas, no solo en entrar y atacar como suelen hacer, sino que también en posicionarse muy, pero muy bien, lo hemos visto previamente de ellos con unos posicionamientos tan buenos que realmente el equipo rival no tuvo ninguna chance, así que vamos a ver cómo avanza durante la partida esto para el equipo de SWAT, que como decías, un jugador menos es muy, pero muy difícil. Aquí tenemos a Parra United con Baltica, Alex, Zika y Sotorius, los cuatro jugadores que tampoco han visto ningún asesinato, no se han encontrado con nadie, puede que se encuentren contra la gente de Real Kids, aquí tenemos también a Esports Golden, Esports Golden 3 es este, no el 7, no se ha presentado en esta primera partida, aquí tenemos a Lechuga Team, bien verde como siempre, muy pero muy cerca, cuidado, que van a comenzar las primeras balas a veras, Tefue que está recibiendo daño, Lastra también, están disparando, no saben ni de dónde vienen las balas, vienen de parte de la gente de Real Kids, o vienen de parte de la gente de Esports Golden 3, Parra United que está muy lejos y Tifue que fue asesinado rápidamente hasta la mano de la gente de Esports Golden, se pueden llevar también a Mono y a Cruy, cuidado, el daño que están metiendo en este momento, la gente de parte de Esports Golden 3 que se pueden llevar a otro jugador más, ya tienen dos asesinatos asegurados y en este momento Lechuga Team tiene que salir de una situación muy pero muy incómoda, Cruy que se va a poder cular, pero JC no va a poder hacer lo mismo porque Loki tiene una bala muy fuerte y está en la cabeza del rival, Gastones que termina confirmando el asesinato, Cruy que está corriendo, que no quiere saber absolutamente nada, que se quiere escapar, que el daño en este momento de Esports Golden es terrible y se va a poder llevar otro asesinato más, la gente de Esports Golden que ya tiene tres, dos en Gastón, uno en Loki y le queda un solo jugador en pie a la gente. Lechuga Team se vuelve el kill leader Esports Golden y Thor no tiene martillo, no tiene trueno, ya no es un dios, no quiere saber nada de sus rivales, sobre todo de Team Way Chile que está muy pero muy cerca y si se les ocurre entrar a esa torre de seguridad va a estar muy pero muy complicado el jugador de Lechuga. Aparte de Lechuga fueron los que empezaron ahí el combate, agarraban a un jugador de Real Kids ahí los sorprendían, conseguían la baja en contra, te fue, pero rápidamente colapsó Esports Golden 3 en contra de ellos bajaron a tres jugadores de Lechuga Team que ahora van a estar muy complicados para el resto de la partida. Vamos a ver obviamente a un Thor que va a jugar a campear, que va a jugar a tratar de asegurar alguna posición buena por lo menos para tratar de sumar puntos de ese lado porque sabe que ir a buscar el combate ya no lo puede hacer así que vamos a tener esto a partir de ahora no un jugador escondido que esperará que pase el tiempo esperará que vayan cayendo rivales y tratar de asegurar la mejor posición posible. Así es, ya cero puntos no va a llevarse al haber un equipo menos y el puesto número 11 ya está ocupado pero el puesto número 11 también es muy peligroso es muy malo y se lo tiene que evitar a toda costa el jugador de Lechuga que bueno como decíamos se va a esconder no quiere saber nada de ninguno de sus rivales y un gran comienzo para Isports Golden ¿no? Tres asesinatos en esta partida obviamente no confirmaron ningún equipo rival pero un excelente comienzo que tuvieron Loki y sus compañeros sobre todo Gastón ¿no? que parecía intratable con esa escopeta a corta distancia estaba haciendo muchísimo daño a la gente de Lechuga cuando Parra's United le está disparando a Raid Isports Báltica que está en un cuarto de vida nada más se va a tener que curar rápidamente y esto parece que nos está saliendo muy bien para la gente de Parra's United que ya tienen un asesinato en su haber quieren asegurarse un segundo ante la gente del equipo número 2 ante la gente de Raid Isports me parece que fueron unas balas y nada más no van a seguir el enfrentamiento y se va a la cama Báltica ya está preparando el despertador para cuando arranque la segunda zona se va a la cama nada más a vivir el muchacho una siesta rápida y vuelve con todas las pilas para el próximo cierre Sí el tema que lo puede llegar a afectar es la cantidad de botiquines que tienen disponibles no lo veíamos a Báltica con uno solo por ejemplo y cuanto más avance la partida más se puede complicar esa falta de curaciones porque uno muchas veces termina recibiendo daño por parte de los rayos suave porque en las rotaciones quizás recibe algún tiro de un equipo rival entonces tenés esas curaciones pueden ser claves para poder entrar de manera cómoda cuando acá vemos a la gente de RRA y Dispor disparando directamente contra el equipo número 6 contra Parras United que siguen buscando no voy a ver si pueden encontrar alguna baja siguen buscando sumar puntos recordemos son dos puntos por baja así que cada baja es muy importante en la partida pero por ahora parece que no lo van a poder conseguir y estar muy lejos están dentro de la casa incluso no tirar algún jugador al piso no hay manera que puedas asegurarlo porque queda instantáneamente cubierto por la pared y lo pueden levantar sin mayores problemas así es bueno Parras United por ahora que va a seguir esperando a pesar de no estar en la mejor situación en lo que decías de utilidad de curaciones va a seguir esperando dentro de la casa no a buscar el enfrentamiento por ahora y me parece que es la decisión correcta si no tenés los materiales para pelear mejor no hacerlo aparte tampoco tiene parece Blu la mayoría de sus jugadores así que eso también complica demasiado este principio de partida Sica que bueno también se está pegando una siesta aprovecha Bermuda está tranquilo que no está pasando mucho se va a caer de la cama pobrecito ojalá que no se lastime Palomar Chile que sigue con tres jugadores como comenzaba la partida está recibiendo un poco de daño en la zona pero al ser la segunda no golpea tan fuerte pero cuidado lo que puede llegar a golpear fuerte es el equipo que está muy cerca de ellos es P de Esports que hacen una mala rotación podría llegar a costarles la vida a los tres jugadores nada más que tiene la gente de Palomar Chile parece que también está rotando a alta velocidad es la gente de P de Esports así que puede que no se encuentren estos dos equipos pero si P de Esports se da cuenta que tiene no muy cerca y no muy lejos tampoco a la gente de Esports de Palomar Chile perdón no perdón no era Palomar Chile no era Palomar Chile perdón no era Palomar Chile era Palomar Chile era Palomar Chile también ahora está ahí cerca Fanatic Kulak equipo que no hemos visto prácticamente nada de ellos en esta partida un equipo que se jugó bueno apenas lo nombro apenas hacen algo P de Esports que acaba de estar el piso flow lo van a terminar levantando ante la mano de sabés quién de la gente de Fanatic Black que acaban de activar esta partida están esperando la rotación de los rivales lo van a tener que levantar a Choro no vas a poder si lo van a poder hacer no pasa nada van a tener usadas paredes y tú para rotar pero del otro lado quién está está la gente de Palomar Chile que se están disparando también son un jugador menos pero lo mismo le está pasando a P de Esports Choro que no para de besar el piso besa el piso y lo levanta besa el piso y lo levanta Brake va a besar el piso también Choro que va a ser confirmado me parece que también va a terminar cayendo y me parece gozar que vamos a tener al primer equipo eliminado flow triste que está más triste que nunca porque está solísimo tiene que escapar se va a usar todas sus paredes para escapar lo antes posible Fanatic Black que no da tregua no da revancha sigue disparando y parece que sí parece que se va a poder escapar el jugador de Palomar Chile ya tenemos dos equipos con un solo jugador y no sé cómo porque dos lados le estaban disparando sin embargo se termina escapando flow bueno y ahí yo creo que se ganó un nuevo apodo ¿no? Alfombra le dicen ahora porque se la pasó en el piso pobre muchacho lo levantaban y otra vez al piso así que complicado para él que terminaba cayendo de todas maneras mientras seguimos viendo la rotación de la gente de Palomar Chile que sumaron dos bajas ahí que siguen tanqueando la zona y cuidado porque está yendo hacia ellos un jugador de Fanatic Black no va a terminar volviendo hacia la zona el dron que está revelando su posición y también justamente puede aprovechar esto para una rotación un poco más abierta para que no los terminen encontrando ahí la gente de Palomar Chile mientras acá ya vemos en Bimazabki que no es casualidad que suele cerrar por acá sobre todo de primer bermuda en estos torneos nacionales suele cerrar muy cerca de Bimazabki no sé por qué pero en los últimos torneos viene pasando constantemente las casualidades de la vida pero hablando de casualidad no es casualidad que esté aquí el jugador del Echuga Team dentro de donde posiblemente cierre la zona esperando la mayor cantidad de tiempo posible no solo porque no puede pelear sino que también cuanto más espere más adentro de la zona esté menos necesidad va a tener de derrotar y posiblemente regalarse ante un equipo rival Fanatic Black que se había llevado un asesinato nada más de eso los demás se los había llevado la gente Palomar Chile muy inteligente disparando por la espalda está recibiendo mucho daño la gente va a tener el piso parece que Gastón lo va a acompañar DS3 también ahora sí tendremos el primer equipo en caer porque están sufriendo mucho daño y DS3 lo van a confirmar Gastón se va a poder curar todo el daño que había recibido el jugador con más asesinatos dentro de DS4 Golden pero esto es una muy mala situación para ellos le siguen disparando Kion que se va a esconder dentro de la torre de seguridad tiene muy pero muy cerca la gente de Parra United Kion no quiere saber nada Kion está viendo a los costados si se puede escapar lo va a encontrar el último jugador de PB Esports y lo van a confirmar PB Esports el primer equipo en caer en la partida de hoy primer eliminado la gente de PB Esports entonces que no sé si llegaron a sumar alguna baja me parece que no me parece que no sacan puntos entonces Gastón que en 2 de vida llegó entonces a esconderse dentro de la casa y por eso no iba a terminar cayendo acá la gente de SWAT Gaming que veía y los jugadores de Fnatic Black por ahora no disparan acá Tommy buscando alguna baja y cuidado porque Ray Esports empieza a disparar en contra de la gente de Wiggold y se le empieza a complicar las cosas GPS al piso a ver si lo pueden levantar Nico que ya se cura Mati lo mismo atrás del árbol para cubrirse no GPS va a terminar cayendo directamente entonces un buen menos porque viene el M79 viene Llovía uy por poco no alcanzaba Mati que va a terminar cayendo él al piso ahora y se complica a 22 de la torre de Suria que no va a poder asistir a su compañero Nico que tampoco va a poder hacer demasiado me parece que Mati hasta acá llegó en la partida 10 equipos 30 jugadores y cuidado porque ahora también le están disparando a la gente de Ride caía al piso Ucu y va a terminar confirmando la baja la gente de Ride que le está tratando de responder a SWAT que eran los que justamente les habían descontado un íntegro dos jugadores solamente para ellos en estos momentos ahí abajo está Wigoldi por todavía con tres integrantes todavía no murió su jugador a ver si lo levantan o no finalmente no Mati que va a terminar cayendo Real Kids que va a buscar la avanzada Román cuidadito cuidadito con la cantidad de equipos que tenemos en esta zona no están los 10 equipos vivos todavía con 28 jugadores en total Real Kids que ya lo perdió a Tifue vamos a ver si van a poder recuperarse está rotando toda la gente de Parra United pero está rotando muy complicado y la gente de Real Kids no los quiere dejar que se lo haga tan fácil siga que está recibiendo daño van las paredes pero son muy pero muy buenas tiene que rotar muy agresivo la gente de Real Kids y si quiere llevar los asesinatos va uno va otro se pueden llevar uno más cuidado que ya cayó Lucas que ya cayó Vixo que cayó Lechuga lo encontraron y le pegaron un martellazo nomás en el puesto número 10 la gente de Lechuga y cuidadito cuidadito que Real Kids ya perdió a dos de sus jugadores cuando Lastra lo confirman Lastra que era uno de los jugadores claves pero para Real Kids nada puede hacer contra la granada de Haxxys que se queda en el puesto número 9 y ahora sí Real Kids se siente un poco más cómodo pero todavía tiene que derribar al líder de este momento la gente de Disport Golden a Haxxys que no quiere no quiere rotar mal porque al momento que tenga una mala rotación está regalado para Kion y su compañero de parte de Disport Golden vamos a ver si lo va a poder lograr Haxxys que está rotando que está buscando que va entrando que ve la moto y no sabe qué está pasando bancó las balas y lo termina asegurando en el puesto número 8 la gente de Disport Golden 3 una jugada excelente le sacan el kill líder perfecto de parte del equipo de Parras y ahora Swat Gaming que se va a encontrar contra la gente de Lechuga perdón no contra la gente de Team Way Lechuga ya quedó eliminado y lo mismo podemos decir de Real Kids porque se quedan con el puesto número 7 la gente de Real Kids que terminaba cayendo en manos de la zona y cuidado porque en el puesto número 6 queda la gente de Raid Disports y We Gold Disports que cae también muy rápidamente en el puesto número 5 tenemos a la gente de Fantic Black todavía con dos integrantes sigue a Swat Gaming en pie también que son los nuevos King Leader que tienen la mejor posición en estos momentos porque dominan desde la altura sin embargo se van a ver en cualquier momento forzados a rotar cuidado porque Pro cae al piso Us el último jugador de Fantic Black que nada va a poder hacer eliminados en el cuarto puesto y ahora sí Palomar Chile que sigue con sus tres jugadores lo van a poder arribar a Shanker rápidamente a Swat está muy complicado porque está forzado a rotar y va a quedar eliminado el equipo número 3 van a seguir avanzando Palomar Chile que está bien parado que quiere sacar las bajas van a dar las balas pero Palomar Chile solo tiene dos jugadores nada más vamos a ver si lo van a poder lograr porque Team Wey sigue disparando queda uno contra uno uno contra nada y esto es un boya realmente muy pero muy bueno lo que acaba de conseguir se quedan con el primer boya día un equipo un equipo que iba a pasar o que pasó bastante desapercibido en este primer mapa que prácticamente no los vimos en combate cuántas veces lo nombramos en la partida creo que es la primera vez en este final de la partida que los nombramos pero se terminan quedando con ese boya supieron aprovechar esperaron su momento en la partida fueron un equipo paciente que evitó justamente entrar en combate en instancias más tempranas esperaron hasta el final de la partida y ahí fueron para adelante entonces se quedan con el primer boya del día pero cuidado porque hay unos cuantos equipos que se mostraron que desde el PEG están fuertes y me parece Román que debemos tener una final que está para cualquier la verdad que si no no sorprende mucho lo que vimos en ciertas partes de Bermuda muchos equipos en los últimos círculos teníamos 10 de los 11 equipos que venían para la partida del día de hoy me hubiese gustado ver que pudo haber hecho Esports Golden 7 en esta partida porque creo que se hubiesen adaptado muy bien a lo que estaba pasando pero bueno lastimosamente no pudieron entrar sin embargo partida muy interesante no solo de SWAT sino que también de Real que estaban planteando muy bien sus jugadas la verdad me sorprendió que Esports Golden 3 no tuvieron esos resultados que tanto esperaban porque venían muy pero muy bien al principio de la partida venían muy inteligentes jugando con la cabeza no solo con la suya sino que también de los rivales porque sabían dónde tenían que estar en el momento preciso y al final Real Kids no les dio tregua les dio con de todo y asegurarse esas bajas fueron excelentes pero un equipo de Real Kids que quiere comenzar obviamente con el pie derecho que a pesar de que no terminaron un puesto tan alto de igual forma tenían varias bajas así que podríamos llegar a vernos en el top 4 pero la verdad que con este cierre el top 4 va a estar peleadísimo bueno Esports Golden 3 que también consigue unas cuantas bajas pero no alcanzó a quedar en los primeros puestos estamos hablando de Esports Golden y Real Kids que gran tramo de la partida fueron los key leaders sin embargo Esports Golden quedó octavo y Real Kids séptimo y esto quizás en la posición van a terminar siendo unos cuantos puntos porque los puestos bajos dan pocos puntos en el puesto número 11 da 1 puesto número 10 creo que da 2 de han sacado 4 y 5 puntos respectivamente o 5 y 6 puntos por posición entonces no sé si van a llegar a entrar a ese top 4 por ahora pero esto recién arranca es el tercer mapa queda un tramo bastante largo todavía para esta final así que va a haber que ser pacientes ir siguiendo el partido a partido a ver cómo van evolucionando los equipos cómo se van adaptando a las estrategias de los rivales para ver quiénes serán los cuatro equipos que lleguen a la lada Sí y la verdad quiero ver cómo terminará el Kalahari porque Kalahari siempre es diferente para todos los equipos no sólo por las estrategias en las que van sino que también por cómo se ven forzados a rotar durante todas las partidas así que quizás lo que funcionó bien para Isports Golden 3 en esta partida no funcione bien para la próxima lo mismo podemos decir para Team Way o la verdad te soy sincero creo que una estrategia similar a la que apuntó la gente de Fanatic Black en el Kalahari podría funcionar muy pero muy bien pero Bermuda perdona mucho más con las rotaciones sobre todo si nos vamos a las zonas más habitadas como lo que son Pochinocco entre otras la verdad que Fanatic Black me gustó mucho la idea que presentaban no tanto la ejecución me hubiese gustado alguna que trabaja más sobre todo cuando PB lo dejaron con un solo jugador en pie y duró muchísimo más lo que tuvo que haber durado y no supieron asegurar casi ninguna baja porque estaba del otro lado la gente de Palomar Chile quienes aseguraron de las tres bajas se llevaron la gente de Palomar o sea que dejó unos cuantos puntos ahí Fanatic está bien que igual después terminaron muy bien posicionados porque quedaron en cuarto lugar sacaron alguna baja más pero me parece que se podrían haber llevado unos cuantos puntos más que terminaron quedando ahí en el camino la verdad que sí me hubiese gustado ver un poco más de Fanatic en ese estilo aparte un equipo como Fanatic que era verdaderamente agresivo en más de una ocasión me hubiese gustado ver esa agresividad que tanto conocíamos de Fanatic Black pero bueno vamos a ir finalmente a la tabla como habrán entrenado los equipos tenemos a Team Way Chile con ese güey que está en primer lugar Palomar Chile lo sigue muy severamente en el segundo puesto con 27 puntos empatados en los 27 puntos lo tiene Swat Gaming Chile con 27 puntos en el tercer puesto cuarto puesto y hasta ahora el último equipo pasando a la clasificatoria sería EWI Gold Esports con 16 puntos pero muy cerca está Fanatic Black con 15 lo mismo Real Kids en el sexto puesto con 14 así que no hay nada definido por ahora Gottsar es solo el primer mapa y esto va para largo si los equipos de arriba quizá los primeros 3 son los que mayor ventaja sacaron porque fíjate Raiders por estar con 14 y EWI Gold en 3 en octavo puesto con 12 puntos Parres United tiene 7 puntos le echó a Team 4 puntos pero EWI por decíamos solamente 1 punto por posición y EWI Gold en 7 que no estuvo presente en este primer mapa con el que abrimos el día y es por eso que no suman puntos pero hay 3 puntos de diferencia entre lo que es el cuarto lugar y el séptimo la verdad que si no no hay tanta diferencia que es lo que esperamos y ahí vemos los mapas que el primero de todos fue para Team World Chile ahora que iremos a Kalahari veremos para quién irá luego de la pausa volveremos a Bermuda y cerraremos la noche con un Kalahari que la verdad dependiendo mucho de cómo veamos este primer Kalahari creo que puede ser de los mejores mapas que tendremos en estos torneos nacionales pero poco se habla de lo que carrió esa partida los jugadores de parte de la gente no solo de eSport Content 3 no solo de Palomar sino que también de Team World Chile y vos también carría cualquier partida con el internet de fibra hogar de fibra hogar en Intel un plan de 250 megas full velocidad a toda hora revisar tu posibilidad en Intel.cl y ahí entonces para poder quizás por qué no ser vos el próximo campeón realmente muy bueno lo Team Wake decíamos quizás no aparecieron tanto pero igual sacaron 8 bajas obviamente los 20 puntos del Buya ya 36 puntos en el primer mapa es algo bueno pero no te asegura nada ahora hay que mantener este nivel a lo largo de los próximos 3 mapas no es necesario repetir el Buya obviamente cuando más veces lo hagas mejor pero asegurándote tercer cuarto puesto en todos los mapas con algunas bajas estás segurísimo incluso hemos visto equipos que ya en el tercer mapa se aseguran el puesto y llegan en el último mapa muy tranquilos porque le sacan 40-50 puntos ya al quinto que es prácticamente imposible que se queden afuera porque además lo tienen que pasear varios equipos no es solamente uno entonces por qué no podríamos volver a tener un caso así aunque me gustaría llegar a un último mapa donde no haya nada definido yo soy también de la misma escuela a mí me gusta que haya pelea hasta último momento en la tabla y la verdad que si se presenta una segunda partida como la primera puede que la veamos pero bueno vamos a arrancar finalmente en Kalahari el segundo mapa del día de hoy el primer Kalahari de esta gran final y una gran final que viene muy pero muy peleada y ahora que tenemos a los dos equipos va a estar más peleada todavía mejor ¿no? ahora sí vamos a ver a todos en acción a ver qué es lo que puede hacer la gente es por Golden 7 que decíamos necesita remontar que llega con un mapa menos que llega un poco en desventaja entonces va a depender mucho lo que hagan en este Kalahari y sus chances también de avanzar a la siguiente instancia decíamos está ahí el cuarto que no sacó demasiados puntos 17 después bueno si había 26 creo y 36 o 28 ahí el segundo y tercero pero no están tan lejos pero es una distancia importante que ya tomaron de los últimos puestos obviamente pueden tener un mal mapa y caer 4 o 5 posiciones eso no lo no lo duda nadie pero es raro que algún equipo suela caerse tanto ha pasado alguna vez y va a caer un equipo que incluso se han quedado con el primer guía y después se queden afuera así es no puede llegar a pasar pero bueno veremos cómo les va en esta segunda partida a los dos equipos que ya tenemos aquí a Teamway Chile que Gere se ha lastimado un poco la rodilla se va a terminar curando no pasa absolutamente nada pero estos comienzos ya tenés que gastar algún que otro recurso en algo tan innecesario como una caída y termina complicando un poquito más allá más adelante pero más allá de lo que pasa tenemos aquí ya a la gente de Raid Esports y también al equipo número 9 al equipo de Fanatic Black quienes vienen de no su mejor partida pero todavía hay mucho lugar para mejorar pero no hay mucho espacio para mejorar porque solo no tienen tres partidas nos quedan nada más estamos en la segunda en el primer Kalahari Raid Esports ya está rotando ya está buscando a ver dónde pueden sacar un poco de jugo dónde pueden sacar un poco de armamento de escudo de casco sobre todo que parece que ninguno de sus jugadores prácticamente lo tiene Esports Golden también Esports Golden 3 les vinieron de una partida muy complicada aquí Loki, Kion, DC3 y Gastón Gastón que se lo veía muy cómodo en más de una parte de la partida y la verdad que esa última rotación ese enfrentamiento contra Raid Esports fue lo que terminó sentenciando en Esports Golden que venía más que bien para comenzar el día de hoy no había arrancado mal hicimos con Gastón que en una rotación se salvaba en dos de vida hacía prácticamente de milagro pero eso le sirvió también para que puedan escalar algunas posiciones más que puedan sacar alguna baja más incluso pero no hubo mucho que puedan hacer un buen rush por parte de la gente de Real estaba Gastón en el piso el uno contra dos no había demasiado que pueda ser su compañero y es por eso también que Esports Golden 3 terminaba cayendo en ese octavo lugar pero pero hay buenas sensaciones de cara a este próximo mapa además llegaban o llegan hasta el final como uno de los grandes candidatos avanzar la próxima instancia lo mismo por parte de la gente de Real Kids por lo muy bueno que fueron sus semifinales para ambos donde jugaron a un nivel altísimo donde consiguieron un montón de bajas donde sumaron una cantidad pero tremenda de puntos Real creo que hablamos de un equipo que sacó más de 150 puntos que es una bestialidad realmente estamos hablando de casi 40 puntos por mapa que hicieron ¿no? porque fueron 156 creo algo así entonces hay que tener mucho cuidado con Real porque todavía tienen mucho más para dar creo hay mucho potencial en ese equipo puede seguir mejorando pueden seguir sorprendiendo pero decíamos ¿no? cada vez es más difícil porque los equipos a los que uno se enfrenta son también cada vez mejores y hablando de mucho potencial tenemos aquí la gente de Esports Golden 7 un equipo que tiene mucho potencial no solo en los nombres como Jacob o Sosita que ya los conocemos de ver varias veces aquí en los torneos nacionales sino que también es un equipo que en su respectiva semifinal tuvieron una performance bestial y no solo en la semifinal también en los cuartos también los vimos muy pero muy activos así que me gustaría ver cómo les va en esta segunda partida luego no haber sumado puntos en la primera porque bueno justo no pudieron llegar una lástima verdaderamente un Esports Golden 7 que tiene que pero yo creo que lo pueden hacer es un equipo bueno es un equipo con muy buen talento me gustaría ver cómo les va en esta partida este Kalahari que se hace esperar no tenemos que aguantar hasta que los equipos verdaderamente comiencen la pelea que los equipos comiencen los enfrentamientos y desde temprano no creo que los tengamos no vamos a tener que esperar hasta el segundo tercer círculo quizás para ver un verdadero enfrentamiento entre estas 12 bestias de equipos para articular que está solo el Labyrinth no se encuentra con ningún equipo aprovechan lootean todo lo que tienen a mano tiene 14 15 perdón parece un descampado no importa muchacho de gel mamí que para algo hice albañilería plum se monta una casa directamente ahí con las paredes blue porque 15 al comienzo de la partida es una bestialidad la cantaría blue bueno mirá acá Arroz tiene 10 botiquines también así que se puede armar una enfermería se juntan ahí entre los dos uno pone las estructuras el otro los botiquines y sabes que herman lo que quieras y los equipos van a decir por favor dejá no pasar necesito un botiquín estoy no me bajaron a uno no te compro un botiquín y ahí bueno dame dos puntos te cuesta cuidado que Jules lo termina eliminando tenemos por fin la primera sangre de la partida va para la mano de gente de Parras United en la mano de Alex precisamente si nos vamos a decir quién se la llevó y Parras que bueno están necesitando esos puntos y lo tiene más que cómodo están disfrutando ahí del sol me parece la Sotorius mojándose los pies en el agua disfrutando del día me parece correcto ahora sí va a rotar con el resto de sus compañeros que ya es de noche comienza a ser frío ahora no es momento para mojarse los pies es momento de ir a pelear hablando de pelear puede que tengamos una pelea ahí contra el mono de Lechuga Team que Lechuga Team la verdad tuvo una primera partida para el olvido puesto número 10 número 11 creo que habían llevado perdieron a la gran mayoría de sus jugadores al principio de la partida y si es un momento para dar vuelta a lo que está viniendo mal dar vuelta a esa tortilla que allá de un lado está quemada que del otro lado todavía puede quedar bien es este para Lechuga no sé cómo cocinas una Lechuga así que no podía hacer una referencia a cocinar la Lechuga no sé si la pones en vapor o que jamás en mi vida he cocinado una Lechuga té de Lechuga sí, no, increíble cuidado con los dientes para dormir no, el té de Lechuga se hace para dormir es omnífero así que si un día no te podés dormir Román ponés agua a hervir y una vez que hervió el agua le ponés la Lechuga dejás que se enfríe se toma frío eso y a los 10 minutos estás durmiendo como un bebé te lo tengo en cuenta para futuro ahora tenemos a Team Wave Chile que puede que se enfrente en este momento contra la gente de Real Kids que vienen de una partida muy interesante para ellos donde hay lugar para mejorar pero me parece que esta puede ser la situación Team Wave Chile que está muy bien preparado quiere sacar los asesinatos que ya tienen un bulla en su haber vamos a ver si van a poder lograr otro porque es muy difícil sacar dos bullas seguidos sobre todo en una gran final y sobre todo en dos mapas diferentes se está disparando ahora la gente de Team Wave Chile otra gente de Real Kids el daño no es suficiente Alan que puede llevarse y puede confirmar al jugador de Eastport Golden 7 por menos que tendremos en esta partida nos quedamos con 46 nada más Team Wave Chile que sigue disparando que sigue rotando que sigue buscando balas, balas no puede hacer absolutamente nada al Astra se lo van a confirmar un jugador menos para Real Kids pero el LT parece que lo puede acompañar en cualquier momento lo van a sacar a otros jugadores más de la gente de Real Team Wave Chile que sigue en pie Team Wave Chile que se queda con un solo jugador en pie tiene que dispararlo tiene que sacar Jerez haciendo todo lo posible se va a tener que curar y levantar a sus compañeros porque no hay lugar del retorno no hay lugar para salvarse no hay lugar para escaparse que parece que sí que van a funcionar bien para ellos van a levantar a todos sus compañeros que Real Kids no puede hacer lo mismo porque ya perdieron a dos y Rey y Tifo van a estar solos nada más en este dos contra cuatro no sé si lo van a poder lograr porque Tifo está muy pero muy bajo de vida va a aprovechar para curarse y va a aprovechar para escaparse también o no porque van a rotar y van por abajo cuidado con la gente de Real Kids que no se quiere quedar atrás que saben que quieren los asesinatos todavía tenemos a los 12 equipos en pie y no sé si está enterado de esto la gente de Teamway Chile la gente de Real Kids volvió a entrar dentro de la casa se están escondiendo esperando la rotación rival esperando que alguno baje por las escaleras pensando que está todo a salvo y le venga la balacera de parte de la gente de Real Kids cuando Swat pierda a uno de sus jugadores se quedan con tres nada más Ted que acaba de besar el piso Dante que parece lo va a atrenar acompañando se va a curar no pasa absolutamente nada el jugador de Swat Gaming que no puede sufrir daño además que no tiene que acercarse para nada a los rivales que no tienen que entrar en el tercer círculo y pecar de glotón de querer llevarse todos los asesinatos para sí mismo no sé si lo va a poder hacer Dante en este momento decide curarse vamos a ver si pasa del tercer al séptimo círculo entrar directamente a la violencia el jugador Dante Tommy que termina recibiendo muchísimo daño en ocho de vida nada más se nos queda pero no sé si se va a poder curar no sé si va a tener las herramientas suficientes Yanke le puede llegar a dar un poco de ayuda a su compañero Tommy pero tanto Tommy como Yanke como Dante están complicadísimos en este momento vamos a ver si lo van a poder lograr si se van a poder escapar de una situación muy pero muy mala contra ellos está también muy cerca Rey de Esports y tenemos aquí de nuevo a la gente de Team de Chile que todavía no se han enterado de la jugarreta de parte de Real pero Real ha decidido cambiar de estrategia y se han ido a otra casa en este momento que me parece lo correcto porque a pesar de que le quedas una emboscada un dos contra cuatro sigue siendo muy pero muy difícil si yo creí que si hubiese sido Real hubiese ido en ese momento quedaban uno contra uno me lo hubiese jugado al todo o nada pero prefirió no arriesgar prefiere ver si pueden conseguir una mejor posición entre los dos conseguir algunas bajas porque ahí si ganaban eso se llevan cuatro bajas o eliminaban un equipo fuertísimo de entrada y tenían más chances hubiese incluso podido levantar a su compañero pero también sabía que si le salía mal iba a terminar cayendo y fíjate porque ya bajaron a dos y cuidado porque ahora están en el dos contra dos y no me digas que ahora les va a terminar saliendo bien no porque te fue cae el piso cuidado porque están por confirmar tira a levantar a Lucas y va a llegar otra vez y ahora sabes que Roy vuelve a quedar solo contra cuatro pero me parece que esta vez no hay nada que pueda hacer va a tirar a Lucas pero no lo va a poder confirmar porque lo están yendo a correr a él ahora directamente y otra vez lo levantan a Lucas y cuidado porque siguen buscando la baja porque sigue tirando los Juegos de Tiempo y Chile no encuentran manera de bajarlo es inmortal mientras en otras tierras Gastón Diz por Golden va a confirmar una baja más no 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 lo van a terminar bajando a Rey entonces lo sorprendieron porque no fue la gente Tiempo de Chile lo agarró Lechuga y sabes que Román Eliminar ¿De dónde salió Lechuga para llevarse ese asesinato? Ahora Thor que está con las granadas intentando hacerle daño a la gente de Fanatic Black pero no te puedo entender de dónde salió el daño ahí de Lechuga de cómo eliminó a su rival increíble lo de Lechuga aprovechando una situación muy pero muy beneficiosa para ellos que necesitan no solo los puntos de no haber quedado último sino también los puntos que te da el asesinato cuidado que Lechuga sigue disparando se lo puede llevar a otros jugadores Alex que parece que va a besar el piso en este momento y no lo van a poder confirmar Lechuga que acaba de perder a un compañero y Ewy Gold que está disparando de la gente de Esport Golden 3 Ewy Gold contra Esport Golden 3 cuidado en este momento van las granadas tiene Franco tiraron en mano pero no es la mejor arma para estos enfrentamientos la granada se le va a terminar llevando a Loki y se nos había trabado pobre TKS ahí entre la pared y el resto del universo está dispuesto pero que acaba que acaba de hacer GPS que fue esa bala una verdadera locura increíble lo que está haciendo en este momento va con la balacera se lo puede llevar a Gastón y por Golden que se queda con otro jugador menos y la verdad una jugada increíble del jugador y en este momento va a seguir las cosas para PBI porque lo están viendo desde lejos a los muchachos de Ewy Gold que la verdad que parecen imparables en esta partida Palomar Chile que se está escondiendo dentro de la torre de seguridad pero acá no hay seguridad de ningún lado porque mirá como están cachando todos los jugadores de parte de Lechuga acaba de perder a otro jugador más suave Lechuga acaba de quedar eliminado en el puesto número 11 y otra vez que las cosas no salen de la mejor manera para la gente de Lechuga y cuidado porque la acción no para porque quedan eliminados en el puesto número 10 mucha acción querido Román 9 equipos 23 jugadores SWAT Gaming que también va a caer en el puesto número 9 y cuidado acá porque Parra United sigue entonces el Rush en contra de la gente de Fanatic Black y cuidado porque podrían complicarlos Ewing Gold que va a caer en el puesto número 8 cuidado Daz porque lo van a terminar rematando va a ser Alex el que lo confirme no Paraglu va a resistir a su compañero y Fanatic Black que por ahora sigue en pie nos quedan 7 equipos nada más 17 jugadores bueno rápidamente se vuelven 6 y 16 cuando Esport Golden pierde a su último jugador y se queda con el puesto número 7 Parra United que está disparando rápidamente y se va a asegurar al jugador de Teamway Chile vamos a tener un nuevo Buya en esta partida no se va a repetir puede ser para cualquiera de estos 5 equipos de estos 15 jugadores balas, balaseras y Palomar Chile se nos queda afuera en el puesto número 5 Parra United tiene 8 asesinatos es el key leader en este momento y no sé cómo lo van a poder bajar cuidado que ahí está muy pero muy cerca Fanatic Black que se es experto en estos tipos de enfrentamientos tenemos Fanatic tenemos Parra y tenemos también al equipo número 5 con el equipo de Inforgold en 7 balasera de parte de Parra United que sabía muy bien donde estaba la gente de Fanatic lo quieren encerrar pero las paredes y glue son una herramienta muy pero muy útil en estos casos que le darías completamente el daño de los rivales pero después cuando tengas que salir de ahí te la regalo Báltica esta noche de vida nada más Zika que lo acompañan también en 30 se va a entrenar curando toda la vida la granada que es perfecta lo siguen absolutamente a todos pero Parras no es ningún ciego se puede llevar uno más pero Zika es el único que queda en pie Fanatic Black que queda eliminado casi lo logra Parra United se queda afuera y esto es Booyah para Xbox Golden 7 y mirá qué manera de dar vuelta a las cosas hoy decíamos el equipo que no había podido jugar en ese primer mapa que parecía que llegaba complicado de cara a este segundo mapa porque tenía que levantar y muchísimo llegan muy a para ellos Román y muchas bajas también que esto le va a permitir escalar un montón de posiciones y acá estamos viendo las repeticiones y justamente este era el combate donde yo decía que por ahí acá podría haber tomado la iniciativa ir a buscar uno contra uno aprovechando que había tres jugadores de tiempo de China en el piso mirá le había bajado mitad de la vida ahí a Jerez si se la jugaba si iba a buscar uno contra uno por ahí lo sacaba adelante hubiesen sido cuatro bajas para él también iba a levantar a su compañero y las cosas no hubiesen salido tan mal como después terminaron saliendo porque no considero ninguna baja y terminaron siendo también los primeros eliminados la verdad que sí la verdad que una partida que fue caótica en más de un sentido los equipos que se estaban peleando constantemente y para United se veía como el equipo a llevarse el Buya estaban mejor parados habían perdido a uno que otro jugador en ese enfrentamiento contra Fnatic pero seguían como el equipo más fuerte y la verdad que ese último cierre no lo pudieron lograr y bueno tuvieron que dejar el Buya a pesar de haber tenido una partida excelente con muchas bajas así que seguramente estén en el top 4 no solo por el segundo puesto sino que también por la cantidad de bajas que tenía más de 8 no sé cuántas bajas sacaron verdaderamente ante la gente de Fnatic pero la verdad que fue una partida excelente para Parras que aquí fue cuando se descontroló absolutamente todo se veían bien estaban disparando bastante tranquilos sabían dónde estaban sus dos rivales pero se trataron demasiado en bajar a Fnatic que era parte de la estrategia de Fnatic Placo verdaderamente poner esas paredes y Blue no dejás pasar absolutamente nada del daño y retrasás cada vez más al equipo rival lo que pasa que no fueron precisos y fue lo que les terminó costando la partida pero la verdad que Esports Contents 7 ha hecho unas jugadas excelentes el día de hoy y Zika casi logra la gloria casi se puede llevar el Buya casi por muy poco no le asegura la partida a sus compañeros pero bueno la verdad que un Kalahari muy interesante un Kalahari que cuando se repita yo creo que los equipos van a buscar cualquier otra táctica menos las que buscaron porque muchos los que estaban planeando salió algo completamente diferente y además decíamos cuando llegue ese último Kalahari hay muchos equipos que van a estar obligados a sumar unos cuantos puntos entonces que no pueden permitir es un juego extremadamente pasivo porque ahí es donde se le pueden tener de ir las chances entonces se van a ver obligados a adaptar sus estrategias equipos por ahí que hoy llegaban como favoritos y las cosas no le están saliendo claro ejemplo Real Kids que decíamos en su semifinal salió primero y arrasó porque se quedó con dos primeros bujas y después terminó top 3 en sus otros dos mapas parecía que era el equipo o llegaba hasta el final también porque no como el gran candidato sin embargo en el mapa anterior cayó en el puesto número 8 creo y en este cayó en el puesto número 7 perdón y ahora fueron los primeros eliminados entonces las cosas para Real Kids están muy complicadas van a tener que dar un volantazo directamente en la segunda mitad de esta final porque si no ese top 4 se ve lejos si la verdad que si para Real las cosas están complicadas pero para mi son muy sencillas porque apenas terminan los torneos nacionales voy de una a Buya y que es Buya es la nueva plataforma de streaming de Free Fire donde no solo te podés ganar emotes diamantes skins personajes de todo solo con ver sino que también te podés ganar dinero streameando porque Buya te está buscando a vos para que seas el próximo stream de Free Fire así que no sé que te estás esperando para ir y descargarte la aplicación tanto en Android como en iOS también obviamente seguirnos en todas sus redes sociales que ¿cuáles son? ¿Gotsap? Buya Latam repito por las dudas por si alguien no escuchó Buya Latam así es ¿no? obviamente también seguimos a nosotros en nuestro propio link de Buya Buya.live para LBPSH así se pueden recibir todos los bellísimos drops que tendremos el día de hoy y así gritar todos juntos Buya bueno lo intenté es difícil la distancia ¿no? no es que hay hay como pequeño delay un poquito más de un segundo entonces sabía que iba a entrar a destiempo entonces preferí dejar Tabo Arramán sí intenté a ver si lo hacía más atrás al propósito pero no se puede bueno vamos a la tabla finalmente ¿no? cómo están los equipos en este preciso momento porque tenemos a Team We Chile en el primer lugar con 56 puntos Palomar Chile en el segundo puesto con 45 muy pero muy cerca con 44 está Parras United con 44 con 42 y por ahora pasando a la clasificatoria Esports Golden 7 con 42 como dije antes que no sumaron puntos en la primera partida y ahora están en el top 4 estoy viendo doble está volviendo a pasar esto y la verdad que me encanta en el quinto puesto tenemos a SWAT Gaming Chile con 30 puntos que solo sumaron 3 en esta partida sexto para Fanatic Black y acá vemos la segunda mitad de la tabla nuevo y Gold Esports en el puesto número 7 con 26 pero Esports que no le ha habido muy bien tuvo un mapa bastante mejor en esta oportunidad sacaron 21 puntos tienen 22 puntos al igual que la gente de Esports Golden 3 ahí cerquita está Ray Esports con 20 Real Kids mira anteúltimo con 14 puntos Lechuga Team en el último lugar con 11 la jugada se empieza a complicar pero tremendo lo Esports Golden 7 de no haber jugado el primer mapa y no sumar puntos a cuarto lugar 42 puntos y estar ahí del tercer y segundo puesto así que ojo con ellos porque están pisando fuerte Román la verdad que sí la verdad que sí así que quiero ver más de estos equipos porque está muy pero muy interesante y ahora cuando volvamos a Bermuda y tengamos seguramente a Esports Golden 7 en esta partida quiero ver cómo les va porque dominaron bastante bien sobre todo los últimos cierres que es lo que más importa verdaderamente en mapas como Bermuda porque en los principios de la partida en el medio de la partida no vas a tener tantos enfrentamientos y ya recién cuando lleguemos al final es donde más vamos a ver las peleas nosotros que nos vamos a ir a una pequeña pausa y ya volvemos con más de esta gran final del torneo nacional del Saulo lo que tanto esperabas está de regreso la máxima competición que consagrará a los mejores supervivientes la Free Fire League se encuentra a la vuelta de la esquina y estos son los puntos importantes que debes conocer para estar informado la Free Fire League se dividirá en dos fases fase regular y fase final empecemos por la regular 24 equipos participantes estarán divididos en dos grupos de 12 equipos estos mismos constarán de un servidor cada uno norteamérica para el grupo A y SAC para el B competirán durante nueve jornadas las series serán a cinco mapas y ojo porque aquí tenemos la primera sorpresa Calajari se suma a los mapas donde los supervivientes tendrán que estarse midiendo si lo que quieren es alzar el título pasemos al tema de puntos acá también tendremos cambios interesantes así que tómanos ahora los puntos por supervivencia cambian el primero recibe 20 puntos el segundo 17 el tercero 15 13 12 10 y así sucesivamente hasta que el último puesto el gociavo se queda con cero después de cada mapa ahora los asesinatos cuentan más pues son dos puntos por baja y esto podría beneficiar a las escuadras agresivas después de las nueve jornadas los seis equipos con mayor puntaje acumulado en la fase regular clasificarán a las finales seis del grupo A y seis del grupo B los dos equipos con peor puntaje de cada grupo tendrán que jorarse su permanencia en la promotion series prepárate superviviente porque regresan los fines de semana cargados de emoción boja BERSO sarà BERSO 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 ¡Gracias! 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 No solo está diseñada para aprender a usar distintos tipos de arma, sino también entender cómo mejorarlas con aditamentos. Por ejemplo, puedes tomar una OMP, agregar un silenciador, doble cargador, hastín nivel 3 y una mira por 4 y probar estos aditamentos en combate. Algo curioso sobre la sala de tiro es que al equipar cualquier arma, los recuadros cambiarán de color para darte idea del alcance de cada arma. Así podrás practicar la distancia cuando te enfrentes con algún enemigo en tus partidas. Número 3 Muchos jugadores lo ignoran y creen que no es importante, pero ajustar la sensibilidad de acuerdo a tu estilo de juego es clave para mejorar tu habilidad. Si buscas más agilidad y tienes experiencia para apuntar, entonces aumenta la sensibilidad, pero cuidado, esto reducirá la precisión. En cambio, si necesitas más control y precisión, entonces debes reducirla, pero esto afectará tu velocidad de respuesta. Todo es una balanza y recuerda, no existen las fórmulas mágicas. La mejor forma de definir la tuya es con prueba y error. Número 4. Cada personaje tiene su habilidad específica y estas se definen como pasivas o activas. Las pasivas se aplican automáticamente durante la partida y las activas el jugador tiene el control de usarlas cuando las necesite. Se pueden agregar hasta 3 habilidades adicionales a la de tu personaje, pero solo podrás equipar una habilidad activa. Más adelante podremos hablar de combinaciones específicas de acuerdo a formas de juego. Pero por ahora, como ejemplo, si te gusta la velocidad, utiliza un combo de la habilidad de Alok, Kelly, Misha y Nikita, ya que con estos juntos podrás correr más rápido y activar un aura que te dé más velocidad y restaure puntos de vida, manejar más veloz, recargar más armas y metroidar más rápido. ¡Todo esto en la misma partida! Recuerda que debes desbloquear a los personajes para combinar su habilidad con otros personajes. Número 5. Por último... Y ahora sí, estamos de vuelta con la gran final de los torneos nacionales en Tel. Mi nombre es Román, mi compañero de siempre, Godzar. Se nos quedan dos partidas nada más y no nos queda nada. Estamos a terminar el último torneo nacional. Y todavía hay lugar para más sorpresas, querido Román, ¿eh? Porque ya lo mostró Isport Golden 7, por ejemplo, que... En un mapa no jugó el primero porque no llegaron a tiempo. El segundo, 42 puntos. Buya, un montón de bajas. Así de repente ahora están peleando ahí arriba, entrenarse top 4, los cuatro equipos que avanzarían a la ladder. Así que hay que tener mucho cuidado con ellos y con lo que pueda pasar con el resto de los equipos porque, como dije, el lugar recién creo que hay lugar para muchas sorpresas más. La verdad que sí, no puede pasar absolutamente cualquier cosa todavía y yo la verdad que no puedo esperar más para comenzar con la tercera y anteúltima partida, ¿no? Cuando tenemos alerta de drop, alerta de drop. Estamos a la distancia Houston, pero decimelo igual, ¿qué tenemos? Ticket Diamante Royale. Ticket Diamante Royale. Salió redescoordinado, ¿no? Sí. Te dejó, Romante. Podemos hacer un y uno si te gusta, sí. Caja de Armas Alma Estelar. Laura. Pate a Lunas. Ticket Incubadora. Y Moco Moco Moco. O sea, es uno solo, pero bueno, lo nombró tres veces. O por ahí hay más de uno, no sé cuántos caerán, así que atentos ahí. Así que se romperán unos cuantos. Así que sí, es Moco 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 y más Moco. Así es, pero bueno, como siempre. A Buia por darle los drops a la bellísima gente que nos está viendo el día de hoy. Muchísimas gracias por apoyarnos y también a todos ustedes, ¿no? Que la verdad se lo merecen. Disfruten los drops nomás. Y bueno, ya quedando no solo dos partidas. No tienen mucha chance de drops, pero hoy va a dar más. Yo tengo fe de que Houston les va a dar alguno que otro. Obviamente Buia tiene un montón de cosas preparadas para ustedes. Pero bueno, ¿no? Ahora vamos a volver a Bermuda. Vamos a volver al mapa que es un poco más lento. ¿Vos esperás, Doxar, que sea un poco parecido a lo que vimos en el primer mapa? ¿O veremos algún que otro cambio? Creo que habrá cambios, como te dije. A medida que van avanzando hay equipos que se van en situaciones incómodas, donde se ven forzados a ir a buscar un poco más la agresividad. El tema es que también hemos visto que equipos que no pelearon tanto como a tiempo de Chile en ese primer mapa hacíamos. Sin embargo, terminaron quedándose con Buia y ocho bajas peleando sobre el final. Entonces puede pasar eso también, ¿no? Que un equipo apueste todos sus recursos a ese juego tardío, a esos últimos círculos, a esas últimas zonas, para recién ahí ir a buscarlo. El tema es que ahí uno tiene que tener la seguridad para decir acá, no pierdo ningún choque y voy a ganar todo. Voy a sacar los fils y voy a sacar los puntos como para no arriesgar antes. El tema también de arriesgar antes te puede salir mal, podés terminar quedando afuera muy temprano y ya quedarte sin chance de caer ese último mapa. Así es, pero bueno, vamos a comenzar entonces con la tercera y anteúltima partida, último Bermuda, de este último torneo nacional en Tel. Arrancamos nomás con la partida. Estamos en Bermuda, estamos con los 12 equipos. Primer Bermuda que tendremos el día de hoy con los 12 equipos en pie. Veremos cómo irá al equipo de Esport Golden 7 que no había tenido el mejor de los resultados en la primera partida, sobre todo porque no se presentaron y no estaban ahí y no pudieron sacar puntos, pero en la segunda arrasaron. Así que los quiero ver en este Bermuda igual de activos que los vimos en Calajari. Vamos a ver si pueden repetirlo. Mirá si sacan los tres bulla, ¿no? Y terminan quedando primeros. Podía pasar, que la verdad sería una sorpresa también, pero puede pasar cualquier cosa. Y eso es lo lindo del Free Fire, Román, que mapa a mapa las cosas cambian un montón, que uno de por ahí tiene un poco más de suerte, un poco menos. Vamos a decir, bueno, que hay una zona donde había otro equipo y el loot estaba donde cayó el otro equipo, donde fui yo no había demasiado, pero las cosas pueden cambiar a darse a la inversa. No hay ser uno el que tenga ese loot para poder arrancarme la partida. Así es, no. Aquí tenemos 6 por Golden 3, que está con el número 7. Eso no va a ser confuso para nada. Y tiene muy, pero muy cerca a Team Way Chile. Quizá que veamos alguna pelea aquí en Shipyard. No lo creo, pero es una posibilidad, obviamente. Vamos a ver si se dais cuidado, porque Fanatic Black van a ser los que confirmen esa primera baja del partido. Y cuidado acá también porque Nico, The Wigoldy, porque está en problema. Le estaban disparando, lo están corriendo. Y la gente de Lechuga, JC, va a ser el que lo termine confirmando. Querido Román, arranca movidito. No esté Bermuda. Y no te voy a mentir, me encanta. La verdad que sí, la verdad que sí, la verdad que sí. Me encanta. Te lo diré las veces que sean necesarios, porque esto es una partida que pinta para bien por ahora con estos primeros asesinatos y un Fanatic Black que comenzó de manera agresiva, como bien ellos saben hacer. Así que veremos por ahora cómo seguirá esta partida. Porque tenemos el equipo número 2, tenemos a Swat Gaming, que están un poco necesitados de puntos en este momento, pero no por mucho, ¿no? Todavía pueden lograr un buen resultado. Fanatic que por primera vez tiene la primera sangre de esta partida. Tanto Prost, como Daxa, como Vixo, como Us. Los cuatro jugadores aquí de Fanatic Black que han entrado a Pochinoc como si fuera su barrio, ¿no? No hay absolutamente nadie. Tienen loot completamente asegurado para ellos. La verdad, no sé quién querrá pelear este Pochinoc porque no veo ningún equipo cerca. Lechuga que está separado, ¿no? Se separaron las hojas de la lechuga. Está una por un lado y otra por el otro. Ewe Gold, que bueno, vimos que fueron los que sufrieron la primera sangre y puede que sufran otra más y la gente de Swat se... Es verdad, fue la segunda. Saben que tenés toda la razón. Vamos a ver qué pasará ahora porque Team Way Chile está avanzando como una horda de perros rabiosos todos juntos y con mucha agresividad quieren agarrar a la gente de Raid. Quieren buscar el asesinato de Team Way Chile que parece que Gere ha sufrido un poco de daño de más. Va a tener que retraerse de esta pelea para curarse y lamer sus heridas. Está Gere corriendo rápidamente. Teje que lo está viendo de lejos a sus rivales de parte del equipo de Raid eSports. Aprovechan todas las curaciones posibles en este preciso momento, pero ya saben su posición. La gente de Team Way Chile aquí en Catolistigua. Vamos a ver cómo puede decir esto. Raid eSports que está muy unido, está muy en conjunto, está muy difícil de vencer. Uber, Oscar, Boyce y Gims, los cuatro jugadores aquí de Raid eSports que deciden rotar lejos, ¿no? Alejarse la gente de Team Way Chile. Un equipo que, bueno, tiene un boy en su haber, es un equipo que, sin duda, es un equipo que es muy difícil de pelearle y es un equipo que un poco de miedo le vas a tener por el simple hecho de que ya tienen un boy y además en este mapa. Así que Raid eSports decide no enfrentarse, pero sí decide seguir disparando porque están a lo lejos, pero pueden aprovechar todavía esas armas de largo alcance, buscar quizá bajar a uno de sus rivales, quizá llevarse un asesinato, quizá quién te puede decir que eliminar el equipo entero no es tarea fácil, pero sin embargo es posible. Boyce que recibió mucho, pero mucho daño. Gims que le dieron un disparo en la columna vertebral y lo sufrió un montón. Va a terminar curándose. Tienen pistolas de curación, tienen botiquines de sobra. No van a tener miedo por ahora la gente de Team Way, pero hablando de Team Way, aquí lo tenemos aquí también, la gente de Swatchile que tienen cerca a Lechuga, y Lechuga la verdad que hoy vino un poco mal de Lechuga, ¿no? Complicado, está en el último lugar la gente, Lechuga necesita un muy buen mapa, entonces ahora sí para escalar posiciones ya no hay más lugar para el error. Un mapa malo puede ser porque lo vimos ya con Isport Golden 7, ahora 2, las cosas se complican mucho más y están obligados a sacar sí o sí dos buenos mapas adelante y fíjate lo que acaba de pegar Tommy para sentar a Rey, quiere romper la pareja igual se va a esconder junto a sus compañeros y cuidado porque están justamente en combate contra la gente de Reel, un Reel que hoy no está teniendo su mejor día y cuidado porque le empiezan a caer uno a uno los jugadores de Reel, se le empieza a complicar otra vez y me parece que si caen acá se les van las chances de avanzar. Cuidado porque tienen que salir de ahí como sea, pero ya van a perder a otro jugador, el segundo en manos de la gente de Fnatic que llega por las espaldas te fue que va a buscar cover porque sus compañeros están cayendo, cuidado igual porque Fnatic también estaba en problemas lo van a dejar a Rey te fue en 70 de vida el único jugador que queda en pie y fíjate lo va a tirar a Vix le va a tirar la granada para buscar confirmarlo solo solo quiere hacer trabajo sin embargo la granada quedaba apenas corta y por eso no alcanza cuidado acá porque te fue no sé cómo pero todavía aguanta tira a un jugador de Fnatic pero no lo podía confirmar y ahora cómo salís de ahí a dónde te vas a esconder de qué te vas a disfrazar te fue pero empieza a correr y lo van a dejar y lo van a dejar o no y lo van a dejar o no pero me parece que sí que se va a terminar escapando 170 de vida para él se mete adentro de la factory de la fábrica y a correr a correr a buscar un spot donde no te vean a esconderse más que nunca porque estás solo contra el mundo y te fue que por ahora se fue no lo vieron ninguno de sus rivales y se quiere escapar de lo que hace la gente de Fnatic Black Alan que termina cayendo ante el daño de la gente de PBI Sports eso puede ser muy pero muy complicado un comienzo triste para ellos hablando de triste qué triste sería para te fue caer en este momento no quiere saber absolutamente nada está escondidísimo en factory una posición que es muy complicada sobre todo si estás solo porque al momento que te encuentren no tenés posibilidad ni probabilidad de escaparte de ahí y mirá factory se acaba de llenar va todo Fnatic Black todo unido buscando el asesinato lo están buscando a nada más ni a nada menos que al último jugador de Reel lo están buscando te fue te fue que no quiere saber nada te fue que está en un 4 contra 1 y que se puede volver un 8 contra 1 si entra en este momento la gente de Raid y te fue que se va te fue que corre te fue que dicen señores no quiero saber absolutamente nada pero para dónde se va se va al medio del equipo de Raid y por la pared y va a cubrir todo el daño se está yendo te fue se está yendo te fue no quiere saber nada sigue corriendo se esconde detrás de una piedra ve que no es la mejor de las decisiones y le hacen un montón de daño que en 52 de vida y ten mientras tanto eliminando casi todo Tingué Chile y eliminándolo completamente con dos ganadas increíble lo de jugador de Isport Golden 7 que no fuera en la primera partida y en esta tercera se están presentando de la mejor de las maneras ni se nota que no estaban ahí Isport Golden 3 que se va a llevar el asesinato en este momento ante la gente de Lechuga y la verdad que lo que están jugando la gente de Isport Golden los dos 6 por gol verdaderamente están jugando unas partidas excelentes tremendo y cuidado porque cayó a tiempo el Chile que venía primero y que había sido el que se quedó con el Buya en este mapa de Bermuda y le puede costar algún puesto ahí en la tabla de clasificaciones le va a costar algún puesto entonces podría incluso caer afuera ese top 4 así que hay que tener mucho cuidado con eso cuidado acá es Loki porque le están disparando y es justamente la gente de Lechuga Timmy cuidado ahora si lo encontraron no te fue la gente de Fantic cuida porque hay pelea en Traceport Golden llega la M79 Gastón por ahora no conecta el primer bombazo pero tiene que salir de ahí quieren levantar aquí donde ese 3 también en problemas a ver Gastón intenta o no lo intenta a ver Gastón intenta o no lo intenta por ahora aguanta se esconde no dispara levantan entonces Akion por ahora esperan y cuidado porque se complica Sport Golden por la espalda empiezan a dispararle el agente de Parras United cuidado acá porque se pueden empezar a complicar las cosas para todos querido Román Sport Golden 7 ahora es el que sufre el que empieza a retroceder porque pierde a uno de sus jugadores vamos a hablar a la fanáticula que está disparando rápidamente ante la agenda de Raid y yo no te puedo hablar que te fue sigue vivo yo no lo puedo creer que te fue no 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 ya cayó ya cayó ya cayó Román me quedo tranquilo me quedo tranquilo entonces que si te fue que no lo podía creer que el jugador seguía en pie ahora sí estamos viendo el enfrentamiento entre la gente de Fnatic y la gente en este momento de Raid de Esports a las balas de Fnatic pero en cuanto a actualidad del objetivo Raid que está un poquito separado que lo van a tener que levantar nuevamente está besando el piso cada dos por tres y es por gol en esta situación más que complicada porque Lechuga no deja de cesar con el daño parece que vino picante la Lechuga el día de hoy siendo que Gastón vece el piso rápidamente y cuidado porque en el M79 que no llega a confirmar la baja otra vez el bombazo y ahora sí Cruyx que va a caer en manos de Gastón y cuidado porque voy con la granada a todo Parra United Román solo una granada le bastó para eliminar un equipo entero y ahora Gastón va a ser el que caiga acá pero tremendo como bajaron a Parra United no me lo esperaba creo que nadie se lo esperaba y una sola granada hace todo el trabajo sobre todo Parra no se lo esperaba y ahora tenemos a Lechuga Team con dos kills en mano y pareciera que estamos viendo mucho eso es por gol en el 17 que también se aseguraba varios asesinatos con la granada ahora está rotando rápidamente y ya que estamos en mitad de la partida la mitad de la partida es tiempo suficiente para pedir lo que se te ocurra por pedido ya te quedaste sin comida para el perro pide en la tienda de mascotas sin moverte de tu casa ¿con qué? con pedido ya yo me quedé sin café así que voy a tener que pedir me parece Román vamos a ver acá no, no, no yo no me quemo esas cosas no me pasan a mí vamos a ver acá en Pochinoc tenemos a la gente de PB que fíjate dos jugadores menos para ellos un PB que había tenido muy mala primera partida justamente en este mapa fueron los primeros eliminados levantaron bastante eso sí en Kalahari con un cuarto lugar pero necesitan seguir sumando puntos para poder escalar más posiciones cuidado acá porque vamos a la gente de Palomar Chile jugando con la zona no quieren arriesgar una baja tienen perdieron un integrante a Alan y cualquier momento fíjate van a tener que salir al descampado para llegar a la próxima zona segura vamos a ver ahora como puede responder a esto Esport Golden teniendo dos jugadores menos dos muy pero muy difíciles para Esport Golden tanto Loki como Kion los únicos jugadores que quedan en pie en este momento y están no rodeados mega rodeados ven a la gente Lechuga Team Serga también a Esport Golden tres no sé no sé cómo se puede escapar de eso los jugadores de Esport Golden pero los jugadores de Esport Golden siete también parece que estaban cerca así que no sé no sé cómo se van a poder escapar de ahí Fnatic Black que insiste acá en esta zona de Factory buscando nada más no están buscando loot están esperando también a ver dónde cierra la próxima zona Lechuga Team que esta ha sido la mejor performance que hemos visto de ellos hasta ahora dos asesinatos y todavía tienen el puesto número nueve así que le sobra tiempo todavía para seguir sumando puntos pero que Fnatic Black no tenga otros planes para ellos porque están muy pero muy cerca y están con todos sus jugadores la gente de Fnatic Black esto podría complicarle mucho la noche a la gente de La Lechuga y PBI Sports que hablando de complicado tener dos jugadores menos también es muy pero muy difícil y la única que tienen esta hoja así es ojo acá que está disparando rápidamente la gente hacia el Lechuga Team PBI Sports que está con sus dos jugadores en pie pero no por mucho tiempo porque por ahí va a besar el piso y lo van a confirmar Wasson que se quiere escapar pero no lo logra y quedan eliminados en el puesto número nueve y ahora Fnatic Black que parece que va a hacer lo mismo si no se apura con la rotación porque el Lechuga Team está disparando con le todo le está queriendo eliminar rápidamente al equipo la gente de Lechuga Team van a tener que levantar a Cruy y van a tener que escaparse no quieren saber absolutamente nada no quieren seguir por esos barrios o si no porque están viendo ahí con los francos tiradores a OLM un solo tiro va a alcanzar para eliminar a más de uno de los jugadores que va a besar el piso rápidamente no ante las manos de Monos sino ante las manos de Cruy pero está muy adelantado Big Sony cuidado esto puede ser un enorme problema Gaza que no llega hasta su casa y queda eliminado le quedan dos jugadores a la gente de Fanatic es Big Son y es Us es Big Son y es Us bala bala acera se puede llevar a Cruy pero no lo puede confirmar por ahora Big Son que se lo puede llevar también queda mono nada más pero tiene a OLM puede confirmar el asesinato pero ya es un solo jugador en pie para Lechuga que jugada excelente para Big Son pero Us está muy bajo de vida y la zona lo termina eliminando y lo mismo le pasa a Fanatic Black que se quedan con el puesto número 8 pero lo hicieron sangrar muy fuerte a Lechuga Team El principal problema que tuvo Fanatic Black acá fue que la rotación fue muy tardía estaban apretados por la zona tenían equipo ya desde la zona justamente como Lechuga Team o que estaban mucho mejor que son los que los terminan castigando justamente Usete igual consigue dos bajas desde afuera no persistir a su compañero porque estaba uno contra tres terminan eliminando dos jugadores sin embargo después cierra ese círculo y los rayos suave ya a esta altura pegan y mucho no puede tanquearlos termina cayendo Fanatic Black en ese octavo lugar un Fanatic Black que además viene jugando muy bien que venía quedando en el top 4 en los mapas anteriores y esta vez van a caer bastante más temprano en la partida cuando acabemos a la gente disparando en contra de Pariglou pero Rusia que no va a encontrar a nadie ahí porque no hay nadie justamente 17 jugadores 7 equipos Ray Disports que viene muy bien en esta partida y cuidado porque se van a encontrar con la gente Disports Golden 7 mientras acá están disparando al otro Golden Esports al Golden Esports 3 y cuidado porque cayó Kion cuidado porque le echó a Tim va a caer en el puesto número 7 Palomar Chile en el puesto número 6 querido Román poco a poco esto se empieza a definir ahora si Disports Golden 7 que tiene 5 asesinatos y están en el puesto por ahora número 5 vamos a ver si pueden seguir escalando en la tabla que estaban por ahora perdón estaban en el puesto número 4 en la tabla general por ahora podrían llegar escalando mantenerse en ese top 4 los equipos todos buscan ellos y están adelante última partida es más que importante que Bermuda más interesante que hemos tenido hasta ahora SWAT Gaming que se mantiene luego de mucho tiempo en el top 5 aprovechen se hacen boost entre ellos y buscan el asesinato con ese franco tirador lo obligan a besar en el piso a Pollo le hicieron Pollo pero lo van a terminar levantando no sé si va a dar el tiempo va a lanzar nada es precisísimo de parte de Tommy que se puede asegurar prácticamente la jugada para la gente de SWAT Gaming pero no se tienen que descuidar porque el daño de Ewy Gold es muy pero muy bueno lo pueden confirmar puesto número 5 para Ewy Gold rápidamente y por Golden 3 nos acompañan en el puesto número 4 ante el daño de la gente el equipo número 12 está haciendo todo lo posible SWAT Gaming quiere rotar había una grosa ahí en el piso pero deciden no agarrarla y por Golden 7 que sigue en pie lo mismo está SWAT Gaming y lo mismo el tercer equipo el tercero en discordia es el equipo de RAID que por ahora es el equipo que está aquí líder en lo que queda de partida SWAT Gaming que va a decidir rotar o me parece que va a decidir esperar esperar que se den entre ellos que se peleen let them fight decir en aquella película de Godzilla se peleen entre ellos que nosotros entramos después va a lanzar a nada de Tommy lo puede llevar a Boy rápidamente muy inteligente como juega SWAT esta partida pero todavía hay dos equipos en pie se lo van a confirmar a Boy y Pollo que se va a salvar por nada verdaderamente por el pehueso SWAT Gaming que está esperando que está disparando y que no puede hacer absolutamente nada pero la WM está disparando pero no consigue el objetivo RAID porque ha eliminado en el puesto número 3 y el Boy finalmente va para SWAT Gaming tremendo lo de SWAT que decíamos el otro día no sé si te acordás Ramón en la semifinal que era un equipo que estaba siempre ahí cerca pero no se le daba que le faltaba nada para Boy decimos ¿cuándo se le va a dar? ¿cuándo se le va a dar? bueno Boy arrancan entonces bueno arrancan en esta segunda mitad ya en este segundo Boy se van a terminar en esta segunda bermuda pero no se va a terminar quedando con el Boy importante para ellos entonces la cantidad de puntos que van a sacar porque más o menos unas cuantas bajas un muy buen mapa un Tommy encendidísimo que eso también es clave para ellos ¿no? porque necesitaban una partida como esta Esports Golden 7 que ahora queda en el segundo lugar Román tremendo lo de este equipo un mapa menos vuelven Buvia segundo mapa se quedan con el segundo lugar así que prepárate porque Esports Golden 7 me parece que va a seguir dando que hablar el día de hoy y apunta muy fuerte gran candidato a llegar a la lag diría que es increíble pero la verdad te lo puedo creer porque de lo que veníamos viendo hoy es por Golden 7 tanto en su respectivo cuarto de final como en su semifinal era un equipo que venía más que bien y la verdad que no sorprende dominando tan 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 bestialmente las dos partidas que jugaron no le queda una sola le queda el último Kalahari puede llegar a repetir Buvia no es fácil para nada pero es una posibilidad y te lo digo Gonzar que ese top 4 a pesar de que hay algún que otro puesto ya asegurado va a seguir muy pero muy peleado hasta último momento no sé si hay puesto asegurado Román porque Team White Chile por ejemplo que era el que venía primero fue el primer eliminado en este mapa teníamos a Parras United si no me equivoco también ahí metido y cayó en el puesto número 10 o sea hay que tener cuidado porque hay varios equipos los que estaban peleando arriba que no les fue también Fanatic Black que eran otros equipos que venía bien octavo lugar para ellos así que no hay nada asegurado querido Román y va a haber más cambios seguramente cuando volvamos a ver la tabla de posiciones y no se va a definir todo hasta el último momento que es lo que queríamos no que Kalahari sea el gran protagonista que todos los equipos tengan chance de quedarse afuera o entrar también hay algunos equipos que ya no sé si tienen chance de entrar pero no sé si tampoco hay alguien que lo tenga asegurado que eso también les mete una presión extra a todos los equipos de cara a este último mapa y la verdad que si no cualquiera por ahora se podría llevar a ese top 4 podríamos decir que equipos como Reel ya no pueden llegar a pasar pero una fecha muy pero muy complicada para Reel a pesar que en algún momento que otro estaba brillando en esta gran final no tuvo chance verdaderamente contra los equipos que estaban dominando muy pero muy bien y la verdad que andamos una sola partida un solo Kalahari nos queda el cierre verdaderamente de este tercer torneo nacional yo no te puedo creer lo que han carriado el equipo de Esports Golden 7 para llegar hasta donde llegaron y vos también carriá cualquier partida con el internet de hogar de fibra Entel un plan de 250 megas full velocidad a toda hora revisa tu factibilidad en Entel.cl Obviamente para ¿por qué no carriar acá como lo hizo Tommy para el equipo de SWAT que lo necesitaba mucho SWAT Gaming en este primer puesto porque decíamos no venían mal pero tampoco venían tan bien y estos puntos que les van a venir claves cuando en momentos veamos la tabla de posiciones para ver cómo están quienes han escalado y bueno vamos a verlo directamente ahora Román Vamos directamente porque tenemos a Esports Golden 7 en el primer lugar con 71 puntos por debajo pero no por mucho está la gente de SWAT Gaming Chile con 66 puntos Palomar Chile en la tercera puesta con 59 a 3 puntos de diferencia nada más está Team Way Chile y a 3 puntos de diferencia también está Raid Esports así que el top 4 sigue peleado porque con 48 puntos está Parra United y esto está peleadísimo esto está peleadísimo esto todavía puede ir para cualquiera y te dije esperaba cambios y lo subo Team Way Chile que pasó a estar primero cómodo entre comillas ahora está en el cuarto lugar y a 3 puntos SWAT se metió ahí adentro hay varios equipos Parra también cayó afuera ese top 4 está adentro vamos a dar la segunda mitad porque fíjate EWI EWI Gold Esports séptimo con 38 no está lejos todavía puede entrar Esports Golden 3 en octavo lugar con 37 Fnatic Black en noveno lugar con 34 perdieron unas cuantas posiciones después de este mapa FB Esports en el décimo lugar con 27 Lechuga Team puesto número 11 con 25 y Real Kids que cae al puesto que se mantiene en lo más profundo de la tabla con 15 puntos y me hay algo acá de Fnatic Black que que me suena extraño 4 puntos nomás o sea tuvieron bajas pero es que tuvieron algunas bajas y quedaron eliminados en el puesto número 8 es como que no me cierra 4 puntos 4 puntos sería si no hubiese matado a nadie pero mataron a algunos estoy seguro la verdad que por eso estoy un poco conflictivo también ahí pero bueno recordamos los mapas finalmente del día de hoy que tuvimos el primer Bermuda que fue para Team Hue Chile el segundo fue para Esports Gold en el primer Kalahari último Bermuda que fue para Swat Gaming y cerramos la fecha del día de hoy con el último mapa y el más peleado de los que hemos tenido entre todos los torneos nacionales Kalahari cerrará la noche que puede ir para absolutamente cualquiera de los equipos no solo eso cualquiera de los 4 puestos todavía puede ir para cualquiera de los equipos y llegamos por primera vez Román tenemos un torneo tan parejo una instancia tan decisiva es la última final y todos están dejando la vida acá por pasar a desalar solamente hay 4 lugares entonces y todos quieren estar ahí porque saben que ya no hay más oportunidades que si no tienen que esperar hasta el año que viene nos buscan un puesto en la Free Fire League entonces hoy es esa última chance hoy necesitan quedar en esos primeros lugares para poder avanzar a la ladder después de la ladder ya es otra historia son 4 fechas 4 mapas por fecha y otra vez también tienen que mantener un ritmo constante con los mejores de los mejores equipos de Chile y ahí va a ser muy difícil pero quien te dice cualquiera de los equipos que estamos viendo hoy puede ser el equipo que después la rompa en la ladder tranquilamente me está encantando lo de Sport Golden 7 un equipo que se perdió el primer mapa y sin embargo ahora está liderando esa tabla de posiciones que se quedó con un Buya con 42 puntos que recién no se quedó con el Buya pero sacó otra vez 29 a 30 puntos entonces es un equipo que está dando mucho que hablar que sigue sorprendiendo mapa a mapa que incluso acá parecía que por ahí caía antes por cómo estaban parados por cómo los habían complicado sin embargo se termina quedando con el segundo lugar así es veremos cómo cerrará el último mapa de todos entramos a Kalahari nuevamente y la verdad que este Bermuda me encantó porque fue de los buenos Bermudas Bermudas que tenemos en el sentimiento desde la primera de primera instancia recordemos que estábamos en el segundo círculo y ya teníamos nueve equipos nada más así que ya habían sido tres equipos eliminados completamente así que yo quiero seguir ver más de esto quiero ver este Kalahari sangriento ardiendo y muy pero muy fuerte para todos los equipos porque todavía cualquiera se lo puede llevar el top 4 puede ir para cualquiera y sabés que Godshard si llega a terminar los torneos el día de hoy y te quedas con su set de más Free Fire ¿sabés a dónde podés ir? podés ir a Buya la nueva plataforma a Buya la nueva plataforma de streaming de Free Fire donde no solo te podés ganar diamantes skins emotes personajes de todo con solo ver sino que también te podés ganar dinero streamiendo porque Buya te está buscando a vos para que seas el próximo streamer de Free Fire así que no sé qué estás esperando para Singlons en todas sus redes ¿cuáles son? Buya Latam repito por las dudas Buya Latam que te están buscando a vos Román o a vos o a los demás no solamente a vos si te están buscando a vos debe ser por el humo que vendés por ahí te buscan Román no sé por otra cosa me están buscando también obviamente bajarte la aplicación tanto en Android como en iOS como Buya con un signo de exclamación al final obviamente seguimos a nosotros en nuestro link de Buya Buya.live barra LBPCH así se pueden recibir todos los bellísimos drops que tendremos el día de hoy y así gritar todos juntos Buya Intenté Vamos a ver entonces No Es que es es complicado querido Robán es complicado cosas que pasan pero bueno vamos a ver qué pasa en este último Kalahari acá se define todo acá vamos a conocer quiénes son los últimos cuatro equipos que estén entrando a la ladder que van a estar en clasificatorio y acá me confirman que estaban mal los puntos de fanática así que vamos a ver la tabla cómo queda finalmente entonces ahora sí con los puntos actualizados Esports Golden 7 sigue en lo más alto con 71 segundo lugar para Swat Gaming Chile con 66 Palomar Chile en el cuarto con 59 Teamway Chile perdón es el que está en el cuarto con 56 Palomar en el tercero Rey de Esports quinto lugar con 53 y fíjate Fnatic está en el sexto con 50 a 6 puntos más de Teamway Chile me parecía como que está un poquito raro ahí los puntos de Fnatic sexto lugar para ellos ahora sí ahí tenemos cómo fue el resultado hasta ahora del top 6 que la verdad a pesar de un punto más un punto menos sigue muy pero muy peleado todavía puede ir para cualquiera y ya cuando arranquemos el último mapa ya puede pasar absolutamente cualquier cosa porque todavía a pesar de que el top 4 ya vemos 4 equipos que seguramente se mantengan quien dice que este Kalahari no tienen un buen mapa pero bueno vamos allá a comenzar finalmente con el último mapa de todos vamos a arrancar con Kalahari vamos a arrancar con el cierre de esta gran final con el cierre de este torneo nacional en tele el último de todos luego te atrevo las clasificatorias pero por ahora se van a definir los 4 puestos que pasarán el día de hoy los 4 puestos de los 4 equipos de estos 12 que se han enfrentado el día de hoy de los ya 1500 que hemos visto a través de todos los torneos de los desde ya 8 que ya han pasado solo 4 pueden pasar el día de hoy y todavía todavía hay lugar para muchos todavía hay espacio no muy grandes entre todos los equipos así que el premio puede ser para cualquiera entrar en las clasificatorias en lo que desean todos los equipos y lo desean más que fuerte el equipo de Fanatic que comienza contra la balacera rápidamente ante la gente de SWAT Gaming y dos equipos que están ahí que están muy cerca peleando cayendo en el mismo lugar el que quede eliminado cae los dos Román se puede quedar Fanatic si quede eliminado directamente queda afuera y SWAT podría quedar muy comprometido también así que los dos tienen que tener mucho cuidado no sé si les conviene tomar este enfrentamiento porque pueden terminar de lapidar sus chances y cuidado porque pros va a caer el jugador de Fanatic hermanos un jugador de SWAT y lo van a tener confirmando no van a tirar a Daza y cuidado porque fijate el ángulo que tiene acá Yanke desde la altura por las espaldas sorprendiendo confirmar directamente a Daza la primera baja que queda en manos de SWAT Gaming y cuidado porque Fanatic Black se empieza a complicar ahora sí Fanatic Black está teniendo un comienzo muy pero muy complicado pros que también lo terminan confirmando Daza y pros ya no están más en esta partida y Us parece que los va a acompañar si hace una mala jugada SWAT Gaming que está intractable en esta partida y parece que se va a mantener así porque lo van a ir a buscar a los últimos dos jugadores que tienen en pie de parte de Fanatic que hace una mala rotación y eso lo aprovecha perfectamente Vixo va a colabar la serie se lo va a confirmar ahora esto es un 3 contra 2 se lo ve un poco más igualado Us que le come la espalda a Pollo pero lo comió mejor el Pollo que muerde y picotea más que fuerte Vixo queda completamente solo Uff no puede hacer absolutamente nada va a terminar cayendo seguramente ante las manos del Pollo me hace llorar Pollo y lo acaba de asegurar a Uff Vixo es el último que queda Vixo contra Tommy tendríamos en este momento tiene que jugarla muy pero muy bien Vixo si quiere asegurarse la partida pero Pollo ya está rotando de manera muy agresiva Tommy le bajó casi toda la vida eso no es un arbusto eso era el último jugador de Fanatic que se queda en el puesto número 12 con esto se quedan afuera de la ladder qué lástima lo dos contra Pollo porque si hubiese ganado ahí se volvieron dos contra dos le tomó la espalda sin embargo le falló la puntería terminó cayendo dejó a su compañero solo contra tres y ahí se terminó las oportunidades para la gente de Fanatic Black que hasta acá llegaron que no van a poder avanzar a la próxima instancia sin embargo dieron un nivel altísimo así que felicitaciones para ellos de todas maneras mientras vemos a la gente de Lechuga Team directamente combatiendo contra Team Boy Chile que necesita revertir un poco la situación arrancaron muy bien pero se fueron quedando y cuidado ahora porque queda solamente por parte de Lechuga le están tirando y va a caer Lechuga Team que queda eliminado en el puesto número 11 y otro equipo Román que se queda fuera del clasificatorio si había dudas de si Team Boy Chile se sentía que estaba eliminado si sentía que no se merecía haberse ganado ese huella creo que se acaban de ir completamente porque de la forma que eliminaron a Lechuga y a y PBI Sports le van a tener que sacar el carnet de conducir porque la verdad ese manejo fue terrible de parte de Braille y bueno le quedó la camioneta dada vuelta no la va a poder volver a usar tenemos aquí a Esport Golden que está rotando muy pero muy cerca de Iwi Golds que Iwi Golds también es uno de esos equipos que está necesitado de puntos pero Iwi Golds lo necesita todavía más el equipo de Iwi Golds 3 con el número 7 Loki que está viendo a lo lejos que está disparando ya comienzan los primeros daños ante Rusia Loki que no pudo hacer nada ante A22 lo van a terminar levantando una mala una mala jugada para Iwi Golds y un mal comienzo en este 4 contra 4 que tiene que salir bien sí o sí sí o sí esto tiene que salir bien para Iwi Golds porque al momento que les salga mal van a terminar cayendo y se quedarán afuera de la clasificatoria para los dos cualquiera de los dos para los dos es importante verdaderamente tenés toda la razón para los dos equipos es importante esto los dos equipos quieren mantenerse adentro los dos equipos quieren llegar a la clasificatoria y los dos equipos van a pelearse hasta la muerte por uno de esos puestos DC3 que está disparando a lo lejos va a decidir rotar va a decidir rushear va a decidir buscar está disparando muy pero muy bien pero todavía no consigue absolutamente nada ninguno de los dos equipos que aunque se quedó un poquito atrás comparado con sus compañeros y DC3 que paga el precio besando el piso rápidamente lo acompaña Loki lo acompaña Gastón quedó solísimo solo Kion va a intentar dar vuelta a esto pero no lo veo posible y me parece y me parece gozar que Esports Golden se va a quedar con el puesto número 10 Esports Golden 3 que querido Román también se queda sin chances de ladder y cuido acá porque Real Kids todavía sueña con el milagro parece imposible pero hasta que esto no se termina nada está dicho dos bajas para ellos que necesitan prácticamente 20 bajas si es que quieren avanzar a la próxima instancia pero puede pasar lo hemos visto y por qué no Real Kids consiga el milagro y quién te dice que pasa el último a ese cuarto lugar por ejemplo en un mapa pero necesitan barrer con este mapa de Kalahari veremos si lo pueden conseguir porque Team Boy Chile tiene planes de seguir sumando bajas se quiere quedar con la gente de PBI Sport y ya los vieron y saben que están ahí y en cualquier momento se podría dar el combate un tiempo de Chile que necesitas ir sumando puntos que por ahora está en esos últimos puestos que está en ese cuarto puesto el último equipo que estaría avanzando a la clasificatoria pero para eso necesitan un buen mapa y cuidado acá porque me parece que en cualquier momento se pica va a seguir la pelea o no mientras la gente de We Gold Dispor rotando tranquilidad cuatro bajas fundamentales las que consiguieron en contra de Golden Dispor 3 otros equipos que estaba peleando por ahí vamos a ver qué pasa querido Román porque esto está picantísimo está para cualquiera vamos a ver qué pasa en este último mapa porque acá se define todo vamos a ver ahora cómo sigue las cosas para We Gold y el resto de sus compañeros que todavía quieren escalar Frente Black que ya no va a llegar Ray Dispor que todavía lo puede lograr Ray Dispor que quiere seguir peleando que estaban en ese quinto puesto y lo quieren conseguir Ray Dispor se está viéndolo lejos ya sabe que está la gente de Real Kids que Real Kids ya no puede hacer nada en esta partida ya no puede escalar pero qué bien se sentiría eliminar otro equipo no pudieron hacer mucho eso el día de hoy Uber que está rotando rápidamente que va con la balacera se va a poder segurar a Lastra Lastra que es un jugadorazo pero no pudo hacer mucho en esta partida que fue que también va a besar el piso Lastra que va a rotar y se va a besar el piso de nuevo solo queda Ray Vivo solo queda un jugador y me parece que Real Kids lo están haciendo comer se va a quedar lo van a buscar y el puesto número 9 va para Real Esports y Ray se mantiene adelante Ray se mantiene buscando ese top 4 que ya lo puede sentir lo puede saborear está tan pero tan cerca Teamway Chile acaba de perder algunos de esos jugadores pero reclama muchos más PB va perdiendo gente uno por uno pero solo queda Teje de pie lo van a tener que levantar porque esto se complicaría demasiado para Teamway Chile no lo pueden lograr Teje decide escapar Teje que no quiere saber nada y PB Esports se va a asegurar muchos asesinatos pero sabe que Teamway Chile sabe que con solo tener un buen puesto al final mantenerse en ese top 3 prácticamente con la cantidad de kids que tienen en este momento prácticamente tienen asegurado un puesto en la clasificatoria querido Román el tema es el siguiente Teamway Chile es llegar a este mapa con 56 puntos el que lo sigue es Ray Disport que tiene 53 pero Ray ya también sumó 4 bajas o sea en este momento hay una baja de diferencia entre ellos pero Teamway Chile tiene un solo jugador o sea están complicadísimos en la partida en esas intenciones de clasificar necesita que Ray Disport se caiga ya porque Fanatic que era otro de los que venía cerca fue el primer eliminado lo mejor que le puede pasar a Teamway Chile en estos momentos si es que quieren seguir dentro de esos primeros clasificaciones es que caiga la gente de Ray en este momento es difícil vamos a ver porque quien te dice que no logra el milagro Ger el único jugador que queda en pie de Teamway se mete en los primeros puestos consigue el Buya o lo que sea pero todavía están las chances para ellos de avanzar a la próxima instancia mientras acá vemos a la gente de PBI porque justamente fueron los que casi terminan de sepultar a la gente de Teamway se viene esa rotación se suben al vehículo y empiezan entonces en busca de llegar a la zona seguro mientras ahí suena la radio Román hoy suena la radio escucho la radio Román o me parece a mí hoy no suena la radio la apagaron los jugadores por la situación tan pero tan que están viviendo en este momento Teje que está escondido ni lo vi seguieron avanzando pero yo no sé olía a algo sabe que está el último jugador de Teamway Chile esto puede llegar a peligro mucho para Teamway Chile esto puede llegar a peligro a su puesto en el top 4 va la balacera va la escopetazos no le queda nada de vida Teje lo están persiguiendo entre todos Teamway Chile puesto número 8 y ahora sí se complicó ahora sí se complicó ese top 4 ahora sí ese top 4 está más difícil que nunca que Teamway Chile venía muy pero muy bien pero necesitaba sacar la ventaja a Raid y ahora Raid tiene cancha libre para seguir escalando en la tabla y me parece que ya ya pasó Raid ya por poco parece que va a pasar Raid vamos a ver cómo sigue esta partida porque todavía nos queda Ispor Gold sería muy lindo sería un ecualizador para la tabla pero no sé qué pasará no sé qué pasará porque nos quedan todavía varios círculos nos quedan 21 jugadores y nos queda esta pelea me parece ser porque la gente de PBI Sports se va a encontrar con Parras United y acá va a correr sangre la gente no se van a quedar atrás van a estar todos peleando y el que está más cerca de todos ese jugador aquí de PBI Sports que ya se huele Brai está todo muy cerca Brai que se puede llevar a Zika rápidamente que con la metralleta intentaba asegurarlo SMG que todavía no pudo confirmar nada lo van a hacer ahora Sotori pero que está jugando PBI Sports está haciendo la pelea perfecta Alex que va a besar el piso Báltica que está lejos va la granada de Chorro intentando llevándose no lo va a conseguir Báltica que se va a escapar y la gente de parte de Parras United no quiere saber absolutamente nada cuando nos quedamos sin el equipo que estaba en tercer lugar sin la gente de Palomar Chile y se vuelve más interesante todavía la tabla todavía puede pasar cualquier cosa Gotzar las posibilidades y para los límites creo que creo que Palomar con esto cae abajo de Team Way y cuidado porque SWAT Gaming otros equipos que estaba ahí que estaba en el segundo lugar que han eliminado Parras United que eran otros equipos que tenía chances también de llegar que estaban en el séptimo lugar van a quedar afuera cuidado porque Ride Esports fueron los que los iban a tener exterminando y me parece que Ride ya se mete en esos primeros cuatro puestos que empiezan a soñar con la ladder cuatro equipos querido Román catorce jugadores y esto en cualquier momento se termina cuidado porque Esports Golden 7 quiere volver a gritar Buya Esports Golden 7 se le negó el primer Buya porque no estaban y lo quieren sacar ahora estamos aquí en Calajara y Esports Golden 7 tiene cuatro asesinatos y tiene mucha pero mucha sed de sangre tiene muy pero muy cerca la gente de WeGol también y la zona que estamos en la cuarta zona yo no te lo puedo creer que tengamos cuatro equipos en la cuarta zona Shekhov que va a pesar el piso lo van a poder levantar no pasa absolutamente nada Detkel acaba de dar vida a su compañero y Shekhov que va a pesar el piso nuevamente y se lo van a confirmar y se lo van a confirmar y se lo van a confirmar y PB está haciendo una amenaza muy grande en esta partida saben que se están jugando el todo por el todo WeGol que no quiere saber nada se esconde nada más Ray Disports todavía tiene todos sus jugadores en pie pero cuánto va a durar esto la zona es muy pequeña Ray que acaba de ser derribado por la zona y ser confirmado por el equipo de A22 esto sigue así muy bien para la gente Esports Golden 7 que está disparando a lo lejos también tiene cerca absolutamente a todos la zona todavía presta bastante espacio para cualquiera de estos equipos y Uber que con la escarce quiere asegurar algo no sabe ni qué pero algo PB Esports la zona los deja afuera de esta partida y quieren eliminados en el puesto número 4 WeGol que quiere seguir adelante que tiene esos 5 asesinatos 3 equipos 10 jugadores esto puede ser para cualquiera esto puede ser para cualquiera Every Gold 10 porque está rotando que está buscando Godzar y te digo que ya cerrando el quinto círculo no sé cómo va a terminar esta partida Cuidado porque los 3 equipos todavía están ahí buscando la clasificación bueno Esports Golden 7 con esta posición ya se lo aseguran pero Esports Golden 3 y Every Gold todavía no tienen nada definido quieren quedarse en esos 4 primeros lugares va a ir en busca del Buya pero cuidado porque el que tiene la mejor posición es Esports Golden 7 Esports Golden 7 Esports Golden que tienen que empezar a arrullar la zona empiezan a caer se les puede complicar perdón Esports Golden 3 había caído era Ray del otro que estaba ahí me equivoqué querido Román cuidado porque cae Esports Golden y esto queda mano a mano 3 contra 2 en este momento Esports Golden tiene sus 3 jugadores en pie y quiere repetir el Buya pero no sé si la gente de Ray se lo va a permitir que tiene nuevo asesinato la granada confirma rápidamente pero Gims mira cayendo Juver se queda solo solo contra 2 rivales es un 2 contra 1 Juver que le escopetearon la columna vertebral y es Buya repetido para Esports Golden 7 segundo Calahari segundo Buya para la gente de Esports Golden 7 que demostró que es su mapa y además en Bermuda quedaron segundos un equipo que se perdió el primer mapa y sin embargo con este resultado van a terminar en el primer puesto de la tabla de clasificación decíamos necesitan buena actuación bueno fenomenal Juve de Esports Golden 7 carrasaron en todos los mapas que no les importó haberse perdido ese primer lugar que ellos querían estar en el clasificatorio y querido Román lo consigue la verdad que no puedo creer lo que hemos visto el día de hoy una de las mejores finales que hemos tenido en los torneos nacionales una de las mejores fechas que hemos tenido en los torneos nacionales y ahora como nos muestra en la tabla puede pasar absolutamente cualquier cosa los seguimos están muy igualados y es que Ray Disport seguro que se metió Ray Disport estaba a 3 puntos del cuarto quedaron quedaron segundos y con 9 bajas si no me equivoco así que Ray Disport estoy seguro que se metió también en ese top 4 lo que no sé es que va a pasar con Palomar con Tim Way porque entre ellos estaban muy cerca había un punto de diferencia o 3 3 puntos de diferencia y ahora puede pasar cualquier cosa porque los dos cayeron bastante temprano en la partida más cayó uno atrás del otro pero Tim Way sacó 5 kills Palomar creo que no sacó ninguno y eso puede ser lo que deja Palomar afuera de la lag te lo digo en el cierre anterior teníamos a Palomar con 59 y a la gente de Tim Way con 58 o sea un punto de diferencia había nada más perdón pensé que eran 56 un punto de diferencia había entonces menos o sea que Palomar a Palomar me parece que ya lo dejamos afuera querido Román porque no sacaron ningún kill no sacó ningún kill me confirman por interno gracias Houston así que a Palomar no tenemos la tabla todavía pero lo veo ya afuera porque cayó antes pero sacó 5 kills o sea son 10 puntos de bajas y con esos 10 puntos lo van a terminar pasando y Ray Dispor decíamos estaba ahí cerca 6 puntos pero quedaron segundos con 9 bajas así que también van a escalar unas cuantas posiciones así que lo siento por la gente de Palomar pero se van a quedar ahí en las puertas habían arrancado tan bien con un segundo puesto en aquel primer mapa después un muy buen Kalahari pero poco a poco se fueron cayendo no fueron perdiendo posiciones porque fíjate el primer mapa sacaban 27 puntos el segundo 18 el tercero 14 o sea a medida que fue avanzando la jornada fue bajando su nivel y acá lo más importante querido Román es la constancia y también más difícil se volvía la jornada porque los equipos están muy igualados y todos tenían sed de ganar todos querían entrar en ese top 4 pero bueno solo 4 equipos pueden llegar a la clasificatoria acompañar a los 8 que ya están ahí y la verdad que yo no puedo esperar más por la tabla yo no puedo esperar más por la tabla me gustaría que esté ya entendemos que hay que esperar hay que calcular todos los números que quede todo preciso y correcto para que sepamos bien y podamos comunicarles a ustedes quiénes son los equipos que terminarán pasando a la clasificatoria aprovecho también este momento para agradecer a tanto Entel como pedió ya los sponsors de estos bellísimos torneos nacionales Entel que hacen todo esto posible y la verdad que yo no puedo creer las fechas que hemos tenido el día de hoy en realidad sí lo puedo creer porque eran equipos muy buenos y lo demostraron desde los cuartos de final lo que me sorprendió a mi querido Román es lo de Rill por ejemplo por cómo llegaban por lo que había sido su semifinal un equipo que hizo más de 150 puntos que hoy en el último lugar muy distinto a lo que fuera la semifinal tenemos tabla vamos a conocer a los cuatro equipos querido Román a esos cuatro equipos que van a estar avanzando en la clasificatoria será la gente de Palomar será la gente de Team Boy Chile SWAT Gaming qué pasa con ellos en la tabla vamos a verlo querido vamos a ver entonces finalmente cómo quedó la tabla quiénes son el equipo que están en el top 4 la vamos a empezar empezamos abajo empezamos abajo decíla a vos Godzard porque yo me va a dar algo Parras United séptimo lugar con 60 puntos PBI porque lo intentó y quiso el milagro en este último mapa pero no alcanzó 54 fijate el sexto estaba en 50 pero en el cuarto que era el último entrado estaba en 58 antes de que arranque esto Parras United llegó a 60 y no lo alcanzó o sea un mapa donde los equipos que estaban abajo hicieron hasta casi lo imposible un Fnatic Black que cayó en el noveno lugar entonces Isport Golden décimo Isport Golden tres perdón porque hay dos perdón Isport Golden tres décimo con 39 puntos Real Kids bueno al final no termina último pero termina quedando en el puesto número 11 con 32 puntos puesto número 12 para la gente de Lechuga Team con 26 puntos La Lechuga hoy no vino fuerte una lástima la verdad porque era un equipo que mostraba un buen nivel ¿qué pasa? cuidado Ewey Gold Ewey Gold se puede meter se puede meter ay 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 porque tenemos en el primer lugar a la gente de Isport Golden 7 en el segundo puesto Starry de Isport con 88 puntos con 84 SWAT Gaming Chile y el último equipo en pasar en el cuarto puesto con apenas 5 puntos de diferencia con el quinto lugar está Team Wade Chile con 70 puntos pasando la Palomar que tiene 65 y también ahí a nada a 7 puntos Ewey Gold Esport con 63 la verdad que final peleada que final igualada que final para el recuerdo para pintarla en un recuadro y colgarla en el nube para que quede como la obra de arte que es porque una excelencia de Free Fire que tuvimos hoy y te soy sincero Gotzar me cuesta pensar una final tan buena en Free Fire como la que hemos tenido hoy La mejor final yo te aseguro la mejor jornada querido Román y es más a Team Boy Chile lo metió haber ganado ese mano a mano en contra de Fanatic esas cuatro bajas del principio fueron lo que le dio los puntos justamente para quedar por encima de Palomar y ser el cuarto equipo imaginate si Fanatic hubiese ganado ahí no estaríamos hablando de un Team Boy Chile incluso podríamos estar hablando de un Fanatic Black que haya pasado esa próxima instancia pero las cosas se irían de esta manera hoy pedió mejor ahí porque Pollo cuando lo agarraron por la espalda se dio vuelta y ganó ese combate en contra Duceta y termina entonces de esta manera el agente Team Boy Chile pasando a la próxima instancia un Ewey Gold que casi lo consigue porque venía bastante atrás sacó un montón de puntos en este último mapa llegaron al tercer lugar pero no les alcanzó querido Román la verdad que primero que nada le quiero agradecer a Houston primero porque no escuché lo que me dijo y segundo porque ha hecho una producción hermosa el día de hoy para todos nosotros hemos tenido una fecha la verdad le agradezco porque ojalá haberle entendido lo que me dijo seguramente fueron unas palabras muy bellas para toda la bellísima gente que nos está viendo el día de hoy y para vos también Godzar una fecha increíble hemos tenido qué manera de cerrar la final y la verdad todo esto no solo es gracias a los equipos y a los sponsors sino que también es gracias a ustedes que nos apoyan y nos ven y se mantienen aquí con nosotros en todos los torneos nacionales muchísimas gracias a todos por acompañarnos sobre todo en estos tiempos tan inciertos Godzar yo la verdad que para vos no tengo más que bellas palabras por acompañarme siempre ya sé que hacemos un chiste que otro que con Nera que con no pero sos de los mejores compañeros con los que me ha tocado castear obviamente un corazón enorme para Nera también esas fechas que ha venido de reemplazo que ha sido parte aunque sea pequeña gran parte también de los torneos nacionales obviamente también a Iwagana el terrible a la segunda personalidad de Houston a la segunda personalidad de Houston ya estas horas la modulación empieza a flaquear de mi parte vamos a intentarlo me lo pidió Houston así que lo voy a hacer Godzar tendremos que intentar hacer aquí un corazoncito entre nosotros dos no sé de qué lado está el tuyo me lo estás denegando terriblemente no lo estás viendo eso es un corazón Román la primera que es un corazón con forma de C querido Román está difícil está difícil está difícil para este lado para este lado estoy tratando de medir querido Román es que no sé ni cómo lo tengo que apoyar porque la cámara está en un ángulo tan raro ahí está ahí está y vos bueno chocamos los 5 entonces más fácil bueno con el codo no con el codo ah no que para este lado nos hablamos ahí con el codo está muy difícil entre la izquierda y la derecha y la cámara aquí nos hablamos con el codo con mi compañero Godzar a ustedes también los saludo pero con mi corazón muchísimas gracias por acompañarlos estamos ya para el cierre confirmado el O'Hillstone obviamente agradecer como siempre a Entel y pedido ya por hacer todo esto posible sponsorer estos bellísimos torneos nacionales y me parece que ahora sí ya estamos para hacer el cierre final gracias a todos Godzar no sé si tenés algunas palabras para la bellísima gente que nos está viendo el día de hoy quiero recordarles que ya la próxima semana el próximo miércoles arrancamos con el clasificatorio así que los esperamos a todos porque los 12 mejores equipos empiezan a disputarse un puesto en la Promotion Series así es empieza la primera de cuatro jornadas de las clasificatorias mismo horario que estos torneos nacionales así que no se los pueden perder por mi parte de Román y mi compañero Godzar les agradecemos a todos por estar nos vemos la próxima semana con más Free Fire así que no se lo pueden perder hasta pronto ¡Gracias! 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 Un saludo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!